No te asustes si no te sientes motivado. O sea, es parte de, nomás ten claro, la disciplina. Porque la disciplina es mucho más objetiva que la motivación. Yo califiqué en un medio Ironman. Yo jamás había hecho un Ironman antes del Mundial de Kona. Cosa que, pues para la gente que le gusta el triatlón y que saben lo que es Kona y todo, o sea, decir que fui a Kona y gané a parte Kona en mi categoría sin haber hecho un Ironman, nunca había hecho esa distancia, pues fue todo un logro, ¿no? Aprender a sufrir, por así decirlo. En realidad aprender a estar cómodo con estar incómodo. Y saber cómo engañar a tu mente. Lo más importante que yo vi en mi casa era el hacer ejercicio día a día. Todos los días, desde que me acuerdo, yo veía a las 6 de la mañana, mi papá ya estaba despierto haciendo ejercicio. La importancia de rodearte en cualquier ámbito profesional, deportivo, personal, si quieres llegar de X a Y, pues te tienes que rodear de gente que te va a llevar a eso, ¿no? O sea, es sumamente importante. Entrena, pero no se te olvide por qué te encanta el estilo de vida, el entrenamiento día a día, cómo te hace sentir, cómo me ayuda a mí con mi ansiedad, mis temas personales, la entrenada, y no dejarte y disfrutar también dónde estás. Porque sí creo que a veces también el triatlón se puede volver un tema, a veces hasta demasiado obsesivo. Entonces sí, ese balance. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta. Espacio donde platicamos con atletas, exatletas, y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Te agradezco muchísimo que me ayudes a que el mensaje de atleta llegue a más gente suscribiéndote y compartiendo el episodio. Hoy tenemos como invitado a Andoni Valencia, un triatleta y empresario mexicano, quien fuera campeón del mundo en Kona, Hawaii, el cual es el evento Ironman más prestigioso de esta disciplina a nivel mundial. Es participante de múltiples eventos de triatlón, ultramaratón y gravel, y ganador de varios de ellos. Andoni es egresado de la carrera de Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. En esta conversación hablamos acerca de aprender a convivir con el dolor, lo incómodo o momentos difíciles, de la importancia de fomentar el deporte en la familia, del impacto personal que se genera a través del deporte, y la disciplina como un elemento clave para la vida. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Espero lo disfruten. Andoni, ¿cómo estás? Bienvenido a atleta. Bienvenido, Juan Carlos. Bien, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por estar acá. Platícame estos inicios en el snowboard. Híjoles, pues el snowboard, ¿por dónde empezar? O sea, siempre la gente me pregunta, oye, ¿por dónde empezaste el triatlón? Y piensan que la respuesta igual iba a ser la típica de, no, pues yo nadé desde los ocho años, o era atletismo en la escuela, ¿no? También hay mucho de eso. Pero la verdad es que para nada. Y siempre me lleva la respuesta a decirles que yo snowboardeaba mucho. Snowboardeaba mucho porque nos fuimos a vivir a Canadá, yo y mi familia, pues de chavos. Yo muy chavo, yo tenía siete años, siete, ocho años. Y íbamos por un año, y ahí por, pues, está tan bonito allá que cada año decíamos, un año más, un año más. Mi mamá, mi papá. Y ahí la verdad es que el deporte que más hacía, junto con mi hermano, era la snowboardeada. Tanto en Vancouver, ahí en las montañas cerquita que tenemos, pero también ya el fin de semana nos íbamos a Whistler, donde yo tenía un equipo. Obviamente aprendí primero, o sea, si snowboardeaba, pero muy poquito, aprendí toda esa curva de aprendizaje. Pero ya que pasé eso y ya le estaba dando, pues, bien, entré a un equipo muy fregón ahí en Whistler, que es como el equipo más prestigioso allá, ¿no? Donde todos los morros de snowboard, que de hecho la mayoría viven en Whistler, son locales, y son los mejores, están en ese equipo. Entonces entramos yo y mi hermano, y íbamos todos los fines de semana. O sea, todos los fines de semana, el viernes, agarrábamos el coche a Whistler, y nos quedamos todo el fin allá snowboardeando con este grupo, que la verdad, igual y en el momento no lo piensas o ni lo ves, pero ya ahorita viendo atrás, pues claro que siento que es lo que me dio como la parte competitiva, porque eran, pues, 10, 12, 12 personas en el grupo, y con mi hermano ni se diga el tema de la competencia. Entonces ahí era todo el tiempo. O sea, empezábamos a las 8 de la mañana a topes snowboardear, y hasta las 3 de la tarde terminábamos. Y la verdad es que sí era muy, muy competitivo, y no más competitivo. O sea, veías que todos los cuates ahí en ese grupo, pues, aspiraban a, oye, que yo tengo esta competencia, o que yo traigo este patrocinio. Entonces sí creo que como que me dio esa parte de la competencia. Sí. Y fue como el... Pues la verdad fue mi primer deporte que me apasioné, híjoles, muchísimo. O sea, snowboardeábamos entre semana, el fin de semana, luego ya entre algunas competencias. Al final estaba bien chavo. O sea, yo cuando me fui de Canadá tenía 12, 13 años, regreso a México. Entonces la etapa que le estuve dando así muy intenso a la snowboardeada, pues no fue tan larga, pero sí esos 4 o 5 años que estuve fue intenso. Sí. A ver, ¿cómo te fue impactando esta parte en términos de lo que el aspecto cultural? O sea, porque finalmente allá, si no haces una cosa, haces otra. Y te van fomentando el mundo del deporte. Sí. ¿Eso qué fue para ti? No, pues fue... Yo creo que fue todo. O sea, en Canadá, siempre le digo a la gente, Canadá hace cuenta que hacer deporte es... Es este... Como si estuviera escrito en la ley, ¿no? De Canadá. Todo el mundo hace, como tú dices, Juan Carlos, hacen algo u otro. Entonces, para mí en ese entonces fue la snowboardiana, pero no nomás se quedó ahí. O sea, yo en Canadá hice... Este... De todos los pinches deportes. Hice... Me metí al equipo de hockey, jugué fútbol, fútbol americano, luego jugué rugby más grande. Sí. Entonces, béisbol. O sea, jugaba de todo y la cultura a mí sí... Pues yo creo que me... Yo estaba tan chavo que pues ahí ya sabes que a esa edad absorbes todo. Sí. Entonces, yo absorbí mucho esa cultura de siempre el ejercicio. Todo el mundo hace ejercicio allá. Sí. Todo el día. Todos están hasta vestidos de ejercicio. Dices, oye, ¿qué onda? La gente no trabaja aquí, ¿o qué? Sí. Todos están vestidos de ejercicio. Entonces, y fomentan mucho, no nomás en las casas, por supuesto, pero en las escuelas. O sea, en las escuelas es... Este... Te quedas después de la escuela algún deporte. Hay clase de deporte. Y en realidad es como todo el mundo le interesa. Yo tenía amigos que uno era... Competía en el downhill, ¿no? Sí. En la bici de montaña. Luego otra que hacía equitación. O sea, de verdad, hay de todo. Luego otros en hockey, otros en... Todos le hacen a todo. Y sí creo que esa parte fue muy importante para mí. Yo ya cuando regresé aquí a México a vivir, pues hacer deporte de una manera u otra siempre era como un must en mi día a día. Y oye, ¿y en tu casa? ¿Tu entorno? ¿Tus papás? Este... Bueno, me queda claro que tu hermano. Sí. Parte del show, ¿no? Este, pero... ¿Tus papás cómo veían esta parte del deporte? Una cosa es... Una cosa es el deporte. Sí. Y la realización del deporte per se. Y en otro caso, el mundo de la competencia. Claro. ¿Cómo era en tu casa esta parte? Fíjate que... O sea, la parte del mundo de la competencia no tanto. O sea, no fue algo que me fomentaron desde chico. O la verdad, no fue como si estuve en una academia de algún deporte desde chavo donde... Sí. Pues donde empiezas a vivir eso. Definitivamente en mi casa el tema del deporte es muy importante. O sea, mi papá ha sido nadador toda la vida. También compitió. Sí. Y... Pero más que eso, Juan Carlos, o sea, lo más importante que yo vi en mi casa era el hacer ejercicio día a día. O sea, ya no es que mi papá ni mi mamá sean atletas o fueron atletas profesionales en ningún deporte. Pero yo todos los días, desde que me acuerdo, yo veía a las seis de la mañana mi papá ya estaba despierto haciendo ejercicio. Y el domingo iba a nadar. Y me acuerdo, a veces le decíamos, oye, pa, el domingo, quédate. O sea, no vayas hoy a nadar. Y no, él siempre iba a nadar, ¿no? Entonces... Y mi mamá también muy activa. Entonces, siempre vi esa parte. Definitivamente no... Como yo sé que hay familias que, híjoles, naces en un ambiente súper de que tu papá igual ya fue a las Olimpiadas o fueron... O sea, que es la minoría, ¿no? De la minoría. Sí, sí, sí. Pero me ha tocado así con ciertas personas, así ya ahorita en el triatlón o así que... No, pues es que mi papá sí. O incluso, por ejemplo, mi novia. Pues sus papás toda la vida han sido triatletas o ciclistas. Que así fue como te presentaron en el triatlón, ¿no? Correcto. A ver, platícanos, síguete. Así es como empezaron el triatlón. Sí. Entonces, tal vez no fue tanto por mis papás, pero sí siempre tuve ese ejemplo, ¿no? Sí. De hacer ejercicio y de no llevar una vida sedentaria, por así decirlo. Pero, volviendo al ejemplo de mi novia, ella, por ejemplo, también toda la vida ha visto a sus papás hacer ejercicio. Sí. Ellos sí un poquito más competitivo, por así decirlo. Sí. Ironmans, bici. Entonces, yo empiezo así por mi novia. Muy buena historia. De hecho, yo jamás no sabía ni qué era el triatlón. De verdad. O sea, a mí me encantaba el ejercicio, pero ahí yo estaba en la universidad, venía regresando de... Viví en Los Ángeles un tiempo, saqué mi licencia de piloto y de paracaidismo, que es algo que también me encanta, este... Pues muchísimo y me motiva mucho también. Y yo estaba como que en ese rollo. Entonces, para mí el triatlón ni era... No sabía ni qué era. La figura. La verdad. Sí. Y me acuerdo que ni el ciclismo, porque... Pues yo ya llevaba dos años y medio con mi novia. Entonces, pues yo ya con mis suegros me llevaba perfecto y todo. Y mi suegro a veces me contaba ahí del ciclismo profesional. Y pues sí, yo sabía que el Lance Armstrong y el Tour y así de France, pero no sabía la verdad prácticamente nada. Ahí fue como cuando medio empecé a entender lo que eran esos deportes, lo que era el alto rendimiento, el endurance. Pero no... nunca pensando yo competir. Todo surgió la primera competencia, porque mi novia y su hermano iban a hacer un triatlón en La Paz. Este... me invitan a mí a ver. Ah, perfecto. Yo entonces estaba bien entre el estudio y el paracaidismo. O sea, era como mis dos cosas de enfoque, ¿no? Entonces yo digo, ah, súper bien. Yo voy al viaje. Mi novia no crees que entrenó tanto tampoco, porque la realidad es que en esa etapa que llevábamos dos años salíamos bastante. Entonces ella me decía, oye, tengo una competencia de triatlón, pues tengo que entrenar el fin. Y yo como que ni entendía qué era eso. Oye, pero ¿cómo que no quieres salir el viernes porque vas a ir a la bici mañana? O sea, yo ni lo tenía registrado. Entonces hasta me costaba trabajo como entender esa parte. Total, voy a la competencia a verlos. Y ahí fue donde, justo antes de pandemia, fue la competencia. Y pues yo llego a La Paz y veo a todos los triatletas y vestidos, todos en sus bicis, unos corriendo. Y yo, órale, pues yo en ese entonces iba mucho al gimnasio. Mi onda era, este... Pues nomás iba al gym para, la verdad, aquí entre nosotros, o sea, para apariencia física. No me motivaba mucho ir al gym. O sea, iba por disciplina. Era muy disciplinado, eso sí. Pero nomás por eso. Entonces ya, también ya me empezaba a enfadar. Yo decía, ay, pues esto es el gimnasio ya. Y cuando voy a eso, hizo clic y dije, no, pues aquí está. O sea, por fin voy a tener algo que, a ver si me gusta, o sea, quién sabe. Pero vamos haciendo una competencia. ¿Pero qué fue lo que te llamó la atención ahí? Me llamó mucho la atención, o sea, una era esa que ya me estaba hartando del gym. Ya para mí era, este, pues sin sentido. Y la única motivación era, pues, ir a tratar de verme bien, ¿no? Por así decirlo. Y también me llamó mucho la atención. A mí ya me empezaba a gustar correr poquito. O sea, corría cinco kilómetros, ocho kilómetros. Y ya me empezaba a llamar mucho la atención la gente que corría. Porque yo, híjoles, iba mucho al gimnasio, pero me acuerdo que salía a correr cinco kilómetros. Y decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hay gente que corre un medio maratón o un maratón? Era una distancia que, pues, como que tu cerebro todavía ni entiende lo que es correr una distancia así, porque nunca lo haces. Entonces, ya medio indagaba en eso. Y cuando fui ahí, cuando veo en La Paz a todos, sí me gustó mucho como, una, pues, la porra, ¿no? La gente como echa porras en una competencia. ¿Cómo entrenas para un resultado muy concreto? O sea, no nomás entrenar así ambiguamente, sino entrenas para una competencia de, pues, prepararte para terminar. En ese entonces, mi única mentalidad era, pues, prepararme para un tratón para terminar, no para nada más. Y la verdad, aquí entre nos también me ha llamado mucho la atención, pues, las bicis. Cómo salían de la bici, este, después de la nadada en friega. Hasta los trisuits, cómo se veían. Cómo se ponían los zapatos en friega después de la bici. O sea, todo eso me dije, ¿qué fregón se ve esto? Entonces, vamos calándole y así empecé, pues, mi primer triatlón, ¿no? A ver, platícanos un poquito, para toda la gente que no conoce las diferentes, este, características de triatlones, que son el sprint, el olímpico. Bueno, nada más para que la gente entienda las diferencias en todo este tema. O sea, porque yo, como muchos escuchando, seguramente no tienen ni idea de qué es triatlón. Así estaba yo. Triatlón es hacer las tres disciplinas, que es la nadada y en este orden. En todos los triatlones empiezan este orden. Nadada, de ahí te subes a la bici y de ahí corres. Hay muchos tipos de distancia. Entonces, podemos empezar con un super sprint, que es como el más corto. Ese es muy, muy corto. Ni recuerdo bien la distancia, pero creo que son 300 metros nadando, como 5 en bici y creo que es uno y medio corriendo. Y así va subiendo, casi siempre duplicándose. Luego el sprint, luego el olímpico, que el olímpico, pues, es la distancia olímpica, que ahorita vamos a ver en Tokio, y luego ya vienen las largas distancias, que fue las que a mí me llamaron más la atención. Y es el medio Ironman, que ese es 1.900 metros nadando, 90 en bici, 21 kilómetros corriendo. Y el Ironman, pues, el doble, ¿no? Que acabas con el maratón, ruedas los 180 y empiezas nadando, pues, casi 4 kilómetros, 3.800 metros. Entonces, esas son como las más famosas, o sea, las más clásicas, por así decirlo. Obviamente, Juan Carlos, luego hay distancias ya como todo, como unos ultras corriendo así, de locuras. Que ya, a ver, en términos normales, ya el Ironman, ya de por sí, ya es... El Ironman es como el cúspide de triatlón, viéndolo de un aspecto de distancia. O sea, es un evento, pues, podrías decir que es de los eventos más importantes de, como de endurance, a nivel mundial, yo creo, la verdad. O sea, es muy prestigioso, es muy duro. Y en triatlón es el más, este, la distancia, pues, más larga. Y creo que como para la mayoría de gente, igual y, este, que escuchan del triatlón, pues, es como la distancia que apuntan, ¿no? Que dicen, oye, pues, el Ironman. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese primer evento que tuviste? El primer evento que tuve fue en Bilbao. Hice un evento en Bilbao. De hecho, estuvo medio complicado porque tenía otro, pero empezaban a cancelar muchísimos eventos por la pandemia en ese entonces. Entonces, pues, yo entrené como cinco o seis meses y me posponían eventos, me lo cancelaban. Entonces, yo dije, no, pues, no se va a dar ahorita hacer un medio Ironman. Y de los pocos que hubo, que sí se hicieron, fue uno en Bilbao, te digo. Y yo justo estaba con mi familia allá. Porque mi mamá es de San Sebastián, es de allá. Entonces, vamos mucho los veranos. Y justo estaba el verano allá. Oye, pues, este evento, me habían cancelado el mío, que era en Francia. Yo estando ya allá. Y dije, pues, ya, no lo voy a hacer. Y me dicen de este evento, no, pues, este sí se va a hacer con cubrebocas y no sé qué tantas medidas de COVID. Pero se hizo y fue mi primer evento. De hecho, la distancia, como no era oficial medio Ironman, era una distancia un poquito modificada. Pero prácticamente era un medio Ironman. Y fue una gran experiencia, la verdad. O sea, yo fui con... Iba solo con mi papá y mi mamá. Sí. Yo prácticamente no sabía nada de lo que era competir. Sí. Te puedo decir que nunca había competido más que en la snowboardada. Y digo, lógicamente, partidos de fútbol, de chavo y así. Pero una competencia como tal, en forma, nunca había tenido ese sentimiento. Entonces, fue toda una experiencia mental, psicológica, como le quieras decir. Perdón. Justamente iba a preguntar relacionado con eso. Porque una cosa es, a lo mejor, ahorita ya cómo lo vives, cómo te vives, etcétera, etcétera. Pero ese primer... Voy a decirlo así, a lo mejor. Ese primer golpe en términos de lo que es el tema mental y las barreras mentales que vas cruzando en un evento de esta característica. A ver, platícame cómo fue esa experiencia. O sea, fue muy duro. La verdad fue muy duro porque, como bien lo dices, yo no tenía esa noción de lo que era llegar a una, por ejemplo, una crisis en una competencia. Tener una crisis mental donde sientes que de verdad el mundo se te va a acabar y que nunca vas a ver el final del túnel o la luz y nunca vas a acabar la competencia. Y puede ser como un ciclo ahí medio vicioso compitiendo. Entonces, yo nunca había experimentado lo que era eso, estrategias para salir de una crisis, etcétera. Entonces, digo, en general fue una muy buena competencia. Creo que ahí fue donde empecé a ver que se me medio daba el tema del triatlón. Pero sí me acuerdo muy, muy específicamente en la corrida. El evento fue increíble. La bici espectacular por carreteras padrísimas. Paisajes de locura. Paisajes de locura, subidas, bajadas, curvas. O sea, de hecho fue un evento muy... Hasta hoy en día te puedo decir que ha sido de mis eventos como más técnicos en la bici. En el sentido de bajadas, curvas. La mayoría de triatlones hay veces que son una recta y no es muy técnico. Entonces, este fue muy entretenido. O sea, te pasa más rápido cuando es así. Entonces, te puedo decir que hasta que me bajé de la bici fue cuando en realidad empecé a sufrir mucho. Y a sentir esa crisis por primera vez. De lo que era sentir que no puedes más. Y todavía te queda igual y dos horas corriendo o X tiempo. Fue hasta la corrida. Antes de eso fue excelente. Pero ya la corrida sí me costó mucho. O sea, me costó mucho trabajo. Y pues ahí te puedo decir que aprendí a lo que era tratar de empujar. Aunque ya sientes que no puedes. Yo nunca había tenido sentimiento. Nunca había sido necesario tener que seguir corriendo aunque no podía más. Entonces, pues sí fue muy interesante ahí ver cómo reaccionaba yo. Deja tú físicamente. O sea, más mental. Porque no tenía esa experiencia. Físicamente, la verdad, te puedo decir que entrené bien. Entonces, eran otros tiempos que hacían en ese entonces. He mejorado mucho desde ahí. Pero para mis tiempos iba bien. Nomás que yo decía, ¿qué onda con esto? O sea, cómo la gente... No entendí en ese entonces cómo había gente... Me pasaba mucha gente a mí. Me pasaba gente corriendo. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si yo entrené bien, entrené cinco meses, al pie del cañón, no falte ni un entreno. ¿Cómo le hace a esta gente? O sea, ¿cómo le hacen para ir a estos ritmos en la corrida? Me llamó mucho la atención eso. Y fue lo que más como me enganchó. Crucé la meta. O sea, la verdad, para no hacerte el cuento tan largo, sufrí muchísimo la corrida. Ya ni me acuerdo cómo le hice, pero logré acabar, lógicamente. Y pues ahí estaban mis dos papás esperándome. Y sí fue muy interesante porque te digo que yo no tenía nada de experiencia. Deja tú de competir. De un triatlón, de lo que era hacer una transición. O sea, de bajarte, de salir del agua, de quitarte un wetsuit, de ponerte tus tenis, de ponerte el casco, subirte a la bici, de comer en la bici. O sea, pues la verdad es que yo nunca había experimentado con eso. Entonces sí fue toda una experiencia. No se me olvida. Me encantó ese evento. Me encantaría volver a hacerlo un día como para volver y competir hoy en día con mis ritmos. Pero no, la verdad fue muy padre. Y me gustó mucho como el hecho que lo hice solo. O sea, porque creo que me ayudó mucho a los siguientes eventos no tener problema en ir solo. Yo muchos eventos me iba solo. Como mi primero fue solo, o sea, iba con mis papás. Y mis papás sabían menos que yo, o sea, del triatlón. Entonces me la rifé completamente solo. Yo fui a transición. Me acuerdo que llegué con una maleta gigante. Y en mi transición hice un desmadre. Y obviamente ya ahorita pues vas aprendiendo. Pero fue muy padre eso que lo logré hacer 100% solo. No es que fue ni un... Porque hoy en día, por ejemplo, en mi equipo pues entra mucha gente nueva. Y la mayoría de sus eventos, el primero, pues van con gente del equipo. Oye, Juan Carlos, vamos a Cozumel. Y van 8 de caníbal. Entonces, pues ahí es bien... O sea, no fácil. Pero pues tienes a gente todo el tiempo. Una duda y... Oye, ¿qué onda con esto? Un día antes. Con esta... Con esta parte del proceso. Con esta parte del proceso. ¿Cómo le hago? Ah, no. Pues mira, así, así. Yo no tuve nada de eso. Te puedo decir que... Me acuerdo hasta que antes de arrancar una hora, porque el check-in a la carrera era el mismo día. Por el tema de COVID, normalmente es un día antes y pues tienes tiempos y cualquier cosa. Este era en la mañana y el evento empezaba creo que a las 11 de la mañana. Entonces, me acuerdo que hasta ni tenía el cinturón para el dorsal. Yo ni sabía eso. O sea, entonces me dieron el papel del dorsal y yo... Oye, ¿pero con qué me amarro? No, pues ¿cómo? ¿No traes tu cinturón? No. ¿Qué es eso? Oye, no, pues a ver, déjame ver si te consigo uno. No conseguí. Mi papá fue ahí corriendo una tienda y encontró uno. O sea, desde esos detalles que pues... Ahorita dices, pues es lógico, ¿no? Pero pues si no sabes... O sea, marca una pauta en términos de cómo... Si no estás en un equipo, si nadie te dice... Yo en ese entorno no estaba en un equipo. Yo entrené completamente solo con mi entrenador, con el Pisas. Él me llevó de la mano, obviamente, el entreno. Pero ya el día D, pues hay muchas dudas que no se resuelven. Y pues ahí total la resolví y salió muy bien. Cuando acabé me acuerdo que dije, no, no creo volver a hacer un triatlón. O sea, te hablo las primeras dos horas. Las primeras dos horas. Y como nosotros estábamos en San Sebastián, Juan Carlos está a una hora y media de Bilbao. Entonces acabé el evento y nos fuimos a San Sebastián. Que ahí este... Ahí vamos mucho, entonces que tengo algunos primos y así. Y ya estando ahí... O sea, hasta que llegué a San Sebastián, después de la carretera, después de todo, hasta en la noche ya que me bañé, ya que como que se me pasó, se me medio empezó a olvidar cuánto había sufrido en la corrida. Fue cuando... Me acuerdo que le escribí a mi entrenador y le dije, no, ya quiero hacer otro. Increíble. Fíjate que es chistoso eso. Sí. Porque eso pasa... Al final del día eso tradúcelo a la vida y hay muchísima gente que pasa eso. En cualquier ámbito. Sí. Pero en la vida real, pues. Vamos a ponerlo en esta cosa. Sí, claro. A ver, hoy con la experiencia que tienes, el aprendizaje que te ha dejado el aprender a convivir con el dolor, con esto que decías ahorita, el sufrimiento, ¿qué ha sido para ti o qué aprendizaje te ha dejado esa parte? O sea, hasta para pensar cómo contestarte, tengo que concretar las ideas, ¿no? Porque, como te dije, yo jamás había vivido eso. O sea, nunca había sido alguien que buscaba estar incómodo, ¿no? O sea, buscaba entrenos difíciles o... No nomás entrenos, retos difíciles, cosas que me... Hasta que me pudieran generar ansiedad antes de hacerlo para llegar a una meta o lo que sea. Entonces, la verdad, yo creo que ha sido fundamental esa parte. O sea, aprender a sufrir, por así decirlo. Aprender a estar cómodo, aunque suene muy cursi o igual ya lo han escuchado, pero en realidad aprender a estar cómodo con estar incómodo. O sea, y saber cómo engañar a tu mente, aunque no quieras ese día, pues con ciertas estrategias, ciertas tácticas y pues lograr empezar el entrenamiento, ¿no? O sea, esa es la primera, empezar el entreno. Y luego ya entrenando, pues ver si le metes poquito más. Y luego... Y así es como me la he llevado, pero sí ha sido muy importante para mí. O sea, creo que me ha hasta forjado mucho el carácter. Y luego la verdad es que yo encontré el triatlón, pues a mis 20 años, 19 años. Que creo que es una etapa muy importante para todo ser humano, por así decirlo, en en realidad encontrar eso. O sea, porque sí creo que si no... Digo, no te digo... Para nada iba por un mal camino ni nada. O sea, siempre he sido disciplinado, he sido mis estudios, todo sin problema, el trabajo. Pero sí, me gustaba mucho la fiesta, salía mucho. Entonces creo que lo encontré en una etapa muy padre en mi vida, donde no solo el aprendizaje de la disciplina, de entrenar, aunque no quieras, de sufrir, de saber cómo sufrir. No nomás eso, sino también que me forjó mucho el carácter y me dio mucha seguridad a mí. No nomás en el triatlón, por supuesto. En todo, en el trabajo, en pláticas con gente extraña, en saber que yo ya era capaz yo ya de hacer mis cosas, de ponerme un objetivo, pues la verdad, de hacer cosas que mucha gente nunca va a lograr hacer, aunque suene... Y no porque no puedan, porque nunca se ponen el propósito o porque nunca quieren arriesgar poquito o enfrentarse al miedo que tienen de empezar a hacer algo, lo que sea que sea, ¿no? Entonces, sí me dio como mucha seguridad a mí mismo, a mí andoni, de decir, a ver, tú te levantaste hoy e hiciste esto. Entonces, si vas con fulanito Pérez o X o tienes una plática, pues sé seguro de ti mismo, tú estás haciendo cosas muy importantes también. Entonces, sí me dio como esa plataforma y en todo. O sea, te puedo decir que hasta con amigos, con... Pues en todos los aspectos me dio mucha seguridad a mí de que ya tenía algo que me... Pues que me definía mucho a mí, ¿no? O sea, que era algo... Ya la gente empezaba a ver que entrenaba mucho, me cuestionaban, me preguntaban, oye, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con el otro? Entonces, sí me dio esa como... ¿Seguridad? Seguridad y también como hambre en seguir más y más y más. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías algo especial? Este... Pues mira, O sea, creo que... O sea, igual y fueron muchos puntos, pero creo que como que el que más me acuerdo fue cuando yo ya entré a Caníbal. O sea, cuando yo ya entré al equipo Caníbal, que es este... Digo, para la gente que no sabe, Caníbal es un equipo de triatlón aquí en Guadalajara que la realidad es que yo creo que es el de los más importantes a nivel nacional en triatlón para amateurs, por así decirlo, para age groupers. Entonces, yo cuando entro a Caníbal, yo llevaba seis meses haciendo triatlón solamente y de todo lo que escuchaba, porque mis suegros eran Caníbal, era que Caníbal, pues, era o es lo más alto de lo más alto y la verdad es que sí es. O sea, no estoy diciendo que no es, sí es, pero sí me di cuenta que tenía algo, pues, se me daba el triatlón o un talento cuando entré a Caníbal y me acuerdo la... Una de las primeras rodadas en sábado y que pude aguantar con el grupo avanzado en la bici, ¿no? Y la verdad, Juan Carlos, hay gente en Caníbal que igual iban a estar escuchando esto, pues, que llevan mucho tiempo y digo, está bien, porque todo el mundo entrena sus capacidades y tienen sus metas y todo, ¿no? Pero hay mucha gente que, pues, lleva un año, dos años y no logran poder salir con el grupo avanzado. O sea, no es nada fácil, porque una te quedas, te dejan y nadie te espera. O sea, te quedas a media carretera solo en tu bici. Entonces, nomás empezando por ahí, pues, dices, oye, pues, mejor salgo con intermedios. Igual ahí yo le doy poquito más duro, pero no me voy a arriesgar a que me dejen. Entonces, me acuerdo que cuando salí con ellos, me dijo el pisas mi entrenador, no, tú sales con avanzados. Yo creo que él me conocía muy bien, él analizaba mucho mis entrenos y sabía que podía aguantar el ritmo. Y dicho y hecho, lo aguanté. Y ahí me acuerdo que acabé ese entreno y dije, no, pues, yo pensaba que nunca iba, o sea, que iba a tardar mucho tiempo en poder aguantar ahí con los avanzados de Caníbal. Y pues no. Y aguanté el primer sábado. Entonces, creo que esa fue una, pero también desde la primera competencia, o sea, hablando ahorita que hablábamos de Bilbao, yo en Bilbao hice, en un medio Ironman, digo, un poquito variada la distancia, pero hice abajo de cinco horas. O sea, 4.45 en un medio Ironman, que para la gente que no sabe, pues, es un excelente tiempo. Creo que el tiempo promedio de hombre a nivel mundial es por debajo, o sea, bajito de las seis horas. Cinco cincuenta. Entonces, desde que acabé ese, dije, pues, o sea, no ando tan jodido, ¿no? O sea, sí se me dio da, pero luego sí fueron varias cosillas que me fueron, me fueron, este, como levantando la mano, por así decirlo, decir, de creérmela, de que en realidad sí podía, este, pues, ganar mi categoría, ganar una general en algún evento. Sí, porque va, 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 la cosa ha evolucionado de tal manera, ¿no? Que eso finalmente, y lo voy a marcar aquí, porque es, en primer momento es un asunto a lo mejor, y lo has comentado ahorita en dos, tres ocasiones, un tema de acabar primero. Correcto. O sea, ya de entrar a las distancias ya son sumamente retadoras. Exacto. Y ahí hay muchos temas, ¿no? Pero después, es un asunto de ganar, contra, porque tú me vas a decir, pero N cantidad de chavos, chavas que entran, este, de todas las edades, finalmente, a competir finalmente. Claro. Y luego en tu cabeza empezó, esta parte de, creo que fue en Indian Wells, o en donde fue, este, que tuviste esta, esta competencia que llegaste muy arriba, y que nadie esperaba que llegaras tan, Sí, Indian Wells. tan adelante. Sí. Este, y que llegaste y apareció alguien ahí, un mexicano, este, que nadie había escuchado. A ver, ¿cómo se fue dando esta parte? Sí. Y ahorita la pregunta, la pregunta un poquito iría también a esta parte. Claro. ¿Cómo ha afectado en ti esta parte de decir, creo, creo que puedo? Claro. Pues mira, o sea, lo dijiste muy bien para empezar que, la mayoría de gente, cuando hablas de un Ironman, un medio Ironman, ni se toca el tema del tiempo, o ni del lugar, o de nada. Es, oye, yo me inscribí, y, y, ni sabía que toman tiempo. Yo nomás quiero llegar a la, a la meta, ¿no? Sí, esa es la realidad para el 90 y, o el 90% de la gente que hace Ironman es acabar. Y para mí así era el principio. Pero ya después me empecé a, a dar cuenta de todo esto que platicamos, de que, pues, sí tenía, este, tenía buenos ritmos, este, disciplinado, obviamente, toda esa parte. Y, y este, y en Indian Wells, como dices, Juan Carlos fue, eh, es que también, yo entrené mucho tiempo como en, medio en, entre pandemia y no pandemia. Entonces, como que había muchos eventos que, que se cancelaban. Entonces, como que yo estuve entrenando varios años, o dos años, digo, no varios, pero unos dos, tres años, como que sin que la pandemia se acabara al 100. Entonces, por eso en Indian Wells fue como que cuando justo ya empezaba otra vez todo normal. Yo voy a Indian Wells, creo que fue de los primeros, este, marca Ironman que hago. Porque había hecho otros eventos, pero como que ni uno de marca Ironman. Entonces, fue como de los primeros Ironman, Ironman que fui a hacer. Y, y en efecto, o sea, pues, nadie me, nadie me, me conocía. Y me fue muy bien. O sea, gané mi categoría. Y, pues, la verdad, llegué ahí atrasito de muchos pros. O sea, llegué ahí. Incluso, si checamos los tiempos, quedé de media tabla para arriba en ese evento. Aunque yo no competí contra los pros, es muy fácil, es muy objetivo el triatlón, ¿no? Es los tiempos. Y yo chequé mi tiempo y, o sea, no me hubiera ido tan mal como profesional. Sí. Entonces, este, pues, ahí fue cuando ya empecé a sentir que en el triatlón de México, como que me empezaban a reconocer, ¿no? Sí. Este, pero definitivamente, no nomás fue ese evento, pero sí fue una suma de eventos, de entrenamientos, porque no todos nomás eventos, hasta en entrenos, te das mucha cuenta, entrenado con tus compañeros, gente que lleva años, y ves que puedes ir a la bici con ellos, o puedes, oye, que la pista el miércoles, ¿no? Que el miércoles vamos a la pista siempre. Oye, pues ya aguanté con el, con el cuate que lleva 10 años siendo triatlón, y pues qué onda. Entonces, todo eso es, o sea, no te podría decir una, pero fueron varias sumas, o sea, sumas, 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 sumas de cositas día a día, luego una competencia, luego X cosa. Sí, que te fueron alimentando finalmente. Que me fueron alimentando, alimentando, y obviamente todo esto de la mano, con la retroalimentación de mi entrenador, que él ya me empezaba a decir, oye, pues vamos aspirando a esto. Sí. Porque muchas cosas, no creas que fueron necesariamente mi idea. O sea, digo, yo tengo todo el tema de disciplina, y no faltaba un entreno, y me partía la madre, y todo eso, pero luego a veces como atleta también, pues estás tan enfocado en el entrenamiento, que si necesitas a alguien que medio te planee tu, oye, mira, no, vamos haciendo esto, vamos haciendo esto. Entonces, mi entrenador en eso siempre fue, este, al pie del cañón, en él mismo irme guiando, en decirme, oye, pues mira, la primera fue, vamos tratando de calificar al mundial de medio Ironman. Ah, va. Yo decía, híjoles, ¿cómo le voy a hacer? Y califiqué, ¿no? Hice un evento, y quedé en tercero de mi categoría, me dieron mi lugar, califiqué a mi primer mundial de medio Ironman. Sí. Fui al mundial de, mi primer mundial de medio Ironman, que fue toda una experiencia, fui con mi mamá. Sí. Yo y mi mamá me acuerdo perfecto, muy, muy padre, ahí en Utah, en San George. Sí. Y, y no me fue mal, o sea, para hacer el mundial, ahí estás hablando de que cualquier persona que esté ahí, es porque ganó, o quedó en top 3. Calificó finalmente. Calificó. Entonces, no es como un evento común y corriente, que tú o fulanito se inscribe, ya listo, tú vas. No, aquí todos los que están, ya están ahí por algo. Entonces, creo que en ese quedé como 15, lugar 15 o algo así, dije, ah, pues mira. ¿De cuántos? No, pues en mi categoría habrán sido más de 300, o sea, más de 300 personas de todo el mundo, o sea, de todo el mundo, y no nomás 300, o sea, todos es, cada uno se ganó su lugar por estar ahí. Sí, claro. Entonces, este, pues me fue muy bien, luego ya, este, pues ahí sobre eso fuimos buscando nuevos retos, luego otra vez califiqué al mundial de medio, y pues luego ya, este, todo lo de Kona y eso, pero, pero sí, o sea, sí, sí fueron varias cosas que me dieron como el, la fuerza de creer en mí, ¿no? De saber que podía lograr cosas, pues, importantes. A ver, y me voy a regresar un poquito a lo básico, porque para poner en contexto, particularmente el caso de un Ironman, en términos de lo que son las distancias, ¿no? ¿Cuánto nadas? Dime cuántas son más o menos las distancias, este. O sea, un Ironman es 3,800 metros nadando, en mar o en lago, siempre, este, de ahí sales nadando y cansadísimo, y te subes a la bici para 180 kilómetros, 180 kilómetros, pues, es un buen, o sea, ahí hagan sus cuentas los que están escuchando. Es una locura. Más o menos de, de achapala o, o la referencia que necesiten de cuántos kilómetros son, pero ahí hagan las cuentas y luego te bajas de la bici. Y de premio te vas a correr un maratón. Y te corres un maratón, ¿no? Entonces, este, pues, como platicábamos, es el, de los eventos, yo creo que, de alto rendimiento, pues, más duros que hay. Eh, y, para ser ya un poquito más específicos, el Ironman empezó hace, no tengo el dato exacto, pero, por, por ahí del 1960, creo que 60 y algo, en Hawái. Empieza, empieza en, en, en Kona, o sea, donde, donde es hoy en día el evento. Empezó ahí como una prueba, o sea, no era ni siquiera algo grande, era una prueba que hacían unos amigos. Y empieza ahí hace muchos años, en Hawái. Y, hoy en día es donde es el mundial de Ironman. O sea, como platicábamos ahorita, el mundial de medio, que también hay un mundial de medio Ironman. Hay el mundial de Ironman, que, que la verdad, ese es el más icónico, el más prestigioso. Y es como, el sueño para cualquier age grouper en triatlón, el sueño es ir a Kona. O sea, no hay más. Es ir a Kona. Y cómo voy a Kona, ¿no? Mucha gente, oye, pues, ¿cómo le hago para ir a Kona? Porque yo también me preguntaba eso, escuchaba de Kona, pero decía, oye, pero a ver, ¿cómo calificas? Y, ¿qué tiempo tengo que hacer? Entonces, para calificar a Kona, muy sencillo. Prácticamente tienes que ganar tu categoría en un Ironman X, el que sea. O sea, oye, que yo vivo aquí en Guadalajara, pues, voy a hacer Cozumel, que es en noviembre. Y si gano mi categoría en Cozumel, me dan mi lugar para ir a Kona, ¿no? Entonces, este, pues, de entrada está muy, muy difícil ir. La verdad es que para la mayoría de gente, el sueño es ir a Kona. O sea, hay mucha gente, pues, la verdad que nunca lo logra, o que dura muchos años en, 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 en lograr ganar su categoría para que les den su lugar. Porque al final, aunque te inscribas a, el evento, el que me digas de Ironman, el que me digas, siempre hay gente, el que, o sea, compitiendo las categorías. Sí, claro. Híjole, es gente muy, muy buena. O sea, la verdad, gente con mucha experiencia. Entonces, como me la pongas, porque hoy en día también ya, este, pues, ves que califica tal vez más gente, o, o X, ¿no? X o Y, cosa que antes, que es realidad. O sea, ya dan más lugares. Pero como me la pongas, es muy complicado calificar, porque en promedio por evento, en cada categoría fácil, hay más de 200 personas. Entonces, pues, al final estás compartiendo contra, que puedes decir, oye, pues, es que de esas 200 personas, no todos van a tratar de calificar, lógicamente. Muchos van a nomás acabar. Pues sí, pero tal vez tienes a 20 cuates que se prepararon con la idea de ir a ese evento a calificar. Entonces, es muy complicado, y, y pues, ahí me lleva a la parte de que, pues, si logras calificar, pues, eres de los pocos. El otro día vi un post ahí en Instagram, pero creo que era, eh, menos del punto 5, o sea, abajo del 1%, de los que completan Ironmans al año, califican a Kona. Menos del punto 5%. Entonces, en realidad es muy poca gente, hablando a niveles de toda la gente que hace Ironman, de todos los eventos que hay del mundo, es muy poca gente la que califica. A ver, eh, antes de llegarle a este, a este evento, eh, finalmente tú eres alguien competitivo, ¿no? Sí, muy. Y que te gusta el tema de competir, pero finalmente en una, en una competencia que es de distancia, ¿no? Seguramente hay un tema de, previo a los eventos, un asunto de, de, de ansias, ¿no? O sea, cómo manejar el estrés previo, la ansiedad, porque en un evento de 100 metros, pues, traes la ansiedad, y sabes que de aquí a ahí, este, claro, vas a aventar todo. Sí. En un evento de nueve horas, pues vamos a redondearle, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo manejas esa ansiedad previa a los eventos? Pues mira, de hecho te voy a, te voy a decir un dato muy interesante, porque yo califico a Kona, a Ironman, yo califique en un medio Ironman, el único medio Ironman del mundo, que dan lugar a, al mundial de Kona, porque lógicamente si quieres calificar al mundial de medio, pues haces un medio, y ganas el medio, y todo lo que acabamos de decir. Y para Ironman, igual, Haces una distancia Ironman, y calificas Ironman. Pero hay un evento, que es medio Ironman, en Hawái, es medio Ironman en Hawái, y por ser en Hawái, dan lugar, como muy especial, o sea, el único que dan lugar, a el mundial de Ironman, aunque es medio Ironman. Entonces yo califique, en un medio Ironman. Yo jamás había hecho un Ironman, antes del mundial de Kona. Cosa que, pues para la gente que le gusta el triatlón, y que saben lo que es Kona, y todos a decir, que fui a Kona, y gané aparte Kona, en mi categoría, sin haber hecho un Ironman, nunca había hecho esa distancia, pues fue todo un logro, ya llegaremos a eso. Pero también, si te soy sincero, pues yo nunca había experimentado, no sabía lo que era ser un Ironman. Entonces también, mucho previo al evento, pues fue, digo, obviamente en entrenamientos, haces entrenos muy largos, entrené locuras, ¿no? Para prepararme para Kona, que fue lo que se reflejó en la competencia, pero como tal, yo no sabía a lo que me estaba metiendo. Sí, competía en medio Ironman, que también es muy duro, pero pues estás hablando que un medio Ironman, yo ya los estaba acabando abajo de 4 horas 15. O sea, yo ya estaba haciendo medios Ironmans en 4-0-6, que son muy buenos tiempos. Entonces, pues es muy diferente un evento de 4 horas a 9 horas. Ahí, la verdad, yo siempre he sido, Juan Carlos, de tratar de mentalizarme. O sea, siempre como mi approach a Kona fue, o sea, si algo tengo seguro en este evento, lo único seguro que tengo, es que voy a sufrir un chingo. O sea, sí, sí, sí. Entonces, yo me hice como una promesa a mí mismo, de decir, a ver, pues si ya sabes que vas a sufrir un chingo, o sea, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay nervios? ¿Por qué? O sea, ya aceptaste y estás totalmente como ok. O sea, estás 100% ya aceptaste y no hay ni un problema de que vas a sufrir, ¿no? Entonces, yo acepté eso conmigo mismo. Yo ya sabía que mínimo iba a sufrir, unas tres horas, o lo que le digas, más que nada el maratón, la verdad es cuando más te entra el cansancio. Entonces, como yo me mentalicé mucho a eso, la verdad, yo empecé el Ironman muy tranquilo. O sea, yo estaba muy, muy en paz conmigo mismo, sabía que venía un día muy complicado, muy difícil, pero que me lo iba a llevar un pasito a la vez, ¿no? O sea, siempre un pasito a la vez. Y no nomás es un Ironman, o sea, todos mis entrenos, todo el día a día, porque... Ahorita entraremos a la parte de lo que son las preparaciones para cualquier evento, porque ya nos estamos yendo al evento, ¿no? Toda esta parte, en términos de lo que son las transiciones, ahorita los mencionabas, ¿no? Para ti, porque yo entiendo que son complejas, ¿no? O en algunos casos más que otras, ¿no? Este... Para ti, ¿cuál es la más compleja? ¿Y por qué? Las transiciones en el triatlón. Sí. Híjoles, la más compleja, y creo que cualquier triatleta te lo diría, es la de la natación a la bici. ¿Por qué? Porque sales de nadar, una, llevas nadando en el Ironman, híjoles, pues casi una hora, ¿no? Entonces, el tema como de la gravedad, pues vas nadando, entonces, la sangre, todo, se... Te puedes hasta marear, por así decirlo. O sea, después de tanto tiempo nadando, pues medio puedes marearte, y a la hora de que sales del agua, pues otra vez la gravedad, entonces te paras, y se siente, la verdad, muy gacho. O sea, sales de la natación y, pues sientes, una traes el pulso al cielo, ¿no? O sea, vas a tu máximo, máximo esfuerzo, no necesariamente porque nadaste a tu máximo esfuerzo en la nadada de un Ironman, que es muy larga, este, pero pues en lo que sales, hay gente echándote porras, te estás quitando el wetsuit, estás corriendo a la bici, entonces sientes, literal, sientes que te vas a morir. O sea, esa transición, te lo dice quien sea, es horrible, 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 muy dura, entonces definitivamente es, o sea, de la nadada a la bici, si alguien aquí está escuchando y va a hacer un triatlón, agárrense, porque, y luego es fácil pensar en la transición que así te vas a sentir toda la competencia, pero no, es aprender a que es, pues, X tiempo que te tardes en una transición, dos, tres, cuatro minutos, lo que sea para cada quien, pero va a pasar, O sea, es nomás aguantar ahí, y ya subirte en la bici, y estabilizarte un poquito. ¿cómo te preparas para un Ironman? Pues, lógicamente, nadando, bici, correr, pero ya para más, entrar más a detalle, mira, la verdad es que puede variar para mucha gente, ¿no? Ahorita platicábamos que la mayoría de gente lo hace para acabar, entonces, lógicamente vienen con preparaciones mucho más moderadas, por así decirlo, mucho más tolerables, hasta alguien que igual y nunca en su vida se ha subido a una bici, o como yo, o sea, como yo, alguien puede decir, ah, yo en cuatro meses, cinco meses, o sea, yo sí creo que todo el mundo temo la capacidad sin problema de acabar un álbum, todos, nomás es la preparación, entonces, hay preparaciones desde alguien que nunca ha hecho nada, y llevarlo en cinco meses a ser un Ironman, que son semanas, este, pues empezar a que naden, a que, o sea, desde eso hasta querer ganar el mundial de Kona, ¿no? O sea, entonces, pueden ser dos preparaciones muy diferentes, la mía, la verdad es que yo cuando ya me empiezo a preparar para Kona, pues ya llevaba como tres años entrenando, la verdad, muy disciplinadamente, o sea, te puedo decir que yo ya, hasta mi estilo de vida era, es un modo de vida, es un modo de vida, o sea, yo ya estaba 100% acostumbrado a levantarme, entrenar, el fin de semana entrenar, y más tranquilo, no salía mucho, mi novia también está en mi equipo, entonces entrenamos juntos, o sea, entonces todo iba como muy al estilo de vida, que en el triatlón al final, si no te encanta el estilo de vida, o sea, por más que, oye, vi un video en YouTube, y de un Ironman, y tengo mil ganas para subirlo a Insta, porque, o sea, esa es la realidad, mucha gente lo hace hasta por eso, ¿no? Oye, yo quiero decir que hizo un Ironman, pues sí, pero, o sea, el Ironman no es nada, el Ironman es el premio de tus entrenos, porque para, o sea, lo duro es prepararte para un Ironman, ¿no? Entonces yo que estaba aparte queriendo ir a competir mi categoría en Kona, y que nunca había hecho un Ironman, pues la preparación sí fue muy dura, fue una preparación de, digo, aparte de todos los años que ya llevaba entrenando, y la base que había construido, todo lo que había logrado con mi cuerpo, mi, todo, porque empecé de cero, entonces sí fue como toda una construcción, yo ya tenía esa construcción, pero sí fueron seis meses muy específicos para Kona, los cuales, digo, para entrar así más o menos en horas, ponle que estaba entrenando a la semana, pues arriba de 26 horas, de 26 horas a la semana, mis semanas más duras tal vez de 30 horas, y en kilómetros estamos hablando de más o menos como 20 kilómetros nadando a la semana, 100 kilómetros corriendo semanales, y como 400 en bici, entonces es muchísimo, o sea, hay días obviamente que son medio de recuperación, luego hay días muy largos, entonces no dividan, no sé, 26 entre 7, porque no, o sea, hay días que igual entrenabas 7 horas un sábado, y luego el lunes, nomás me toca una hora, entonces sí es muy variado en la semana, pero, pero de cajón te digo que la preparación para un Ironman, tienes que estar súper mentalizado, tienes que saber que, o sea, que lo quieres, en realidad quererlo, querer hacerlo, no nomás por la gente, o por, porque es algo que aquí te llena, te llama, te motiva, es la satisfacción personal, el logro personal, no del externo, es correcto, porque el externo, igual y duras un mes, ¿no? Entrenando, pero ya cuando llegue el mes, ya tengas fatiga acumulada, estés de malas, te sientas cansado, este, y te tengas que levantar día tras día, tras día, no va a aguantar, o sea, si tu motivación es externa, no va a aguantar, tiene que ser motivación interna, tuya, cosas que te motiven a ti, y así es como en realidad, logras pasar esos días tan duros, o sea, yo había, ya cuando llevaba cuatro meses, preparándome muy específicamente para CONA, sin faltar a ni un solo entreno, híjole, había días que, que lo último que quería hacer era entrenar, o sea, me levantas, te levantas muy cansado, y pues ahí también era la parte del apoyo externo, o sea, de mi familia, mi novia, la verdad es que yo hasta hablé con mis papás, hablé con, hasta mis hermanos, mi novia, y les dije, a ver, vienen seis meses, porque hasta eso es importante, vienen seis meses muy duros, o sea, necesito que me apoyen, pues ni siquiera viajaba, o sea, mis papás, oye, que vamos a Tapalpa, no, pues no, yo tengo que entrenar, oye, que vamos a Bale, no, pues yo no, entonces, desde esa parte, para que todos estén en acuerdo, y no se vuelva un tema como de sorpresa para la gente alrededor de ti, y pues que sepan que son, van a ser meses muy duros, y donde a veces, la verdad, hasta estaba de malas, o no quería ni ver a nadie, y nomás entrenaba, y me, medio me iba a dormir, y que si la escuela, y, o sea, muy, muy enfocado, pero sí, o sea, volviendo un poquito a la pregunta inicial, pues la preparación, en mi caso, fueron seis meses arduos, muy, muy duros, de muchas horas en la bici, muchas horas corriendo, mucho tiempo en la alberca, y bueno, yo me estuve preparando en Caníbal, en mi equipo de triatlón, específicamente con el grupo Elite, porque en Caníbal, el 95% o más de la gente es age groupers, como yo, que compites en una categoría por edad, pero hay cinco, seis personas en el grupo, que son completamente profesionales, ¿no? Eso se llama Elite, se llama Elite, ellos se dedican, como si me dices, un futbolista, o un tenista profesional, ellos se dedican, ese es su trabajo, entonces yo cuando, este, y de hecho, no nomás la preparación para con, antes de eso, yo ya estaba entrenando con ellos, porque la verdad, ya tenía, pues, digo, hablando, las características y las cualidades, características y el nivel para en realidad poder terminar sus entrenos, porque, pues, hay gente que por más que si quieres entrenar, no puedes acabar ni el entreno, entonces, yo ya tenía ese nivel, yo ya estaba entrenando con ellos, entonces, yo nadaba con ellos, hacía la bici con ellos, entonces, eso fue, la verdad, gran parte de lo que me preparó para Kona, y me permitió ganar, este, mi categoría en Kona, fue que yo entrenaba de cajón con, por los mejores triatletas de México, o sea, yo estaba con Claudia Rivas, Geolímpica, con Irving Pérez, Olímpico, este, y más del grupo que, que llevan años siendo lead. Pues la importancia, ahorita digo, complementando lo que estás diciendo, finalmente es, esta parte de rodearte de, de gente, que te jale para adelante, que te exija, que te demande, y que tú finalmente entiendas que si te gusta eso, y te late eso, y eso aplica para cualquier cosa de la vida, ¿no? Finalmente es, claro, la importancia de rodearte de gente que te jale, ¿no? Sí, no, o sea, importantísimo, porque, para mí, fue todo, o sea, te puedo decir que fue, si alguien me pregunta, si les tengo que contestar, con una respuesta, ¿por qué ganaste Kona? Porque entrené con los elite, digo, obviamente viene un contexto de, por mí, por mi disciplina, por muchas cosas, pero específicamente, yo di un brinco muy cañón en mi rendimiento, este, hasta de, después de, o sea, yo, yo, la competencia de Indian Wells, que me dices, yo nunca había entrenado con los elite, o sea, entonces, ya medio era bueno, pero cuando empiezo a entrenar con los elite, y empiezo a ver lo que en realidad es el alto rendimiento, lo que es este, entrenar y ser profesional en tu día a día, en tener tu equipo al 100, en hacer entrenos muy específicos, en saber recuperarte, ahí fue cuando yo di el brinco, y en realidad siento que por eso, gané este, por entrenar con ellos, ¿no? Este, eso fue fundamental, fundamental. ¿Qué aprendizaje, si hacemos, si podemos hacer una analogía, ¿no? En términos de lo que significa, en términos del triatlón, finalmente, pues, finalmente vas rompiendo, en este caso, barreras, y que finalmente, en muchos momentos son derrotas, que finalmente, si hacemos un poco la analogía, ¿qué aprendizaje te ha dejado esta parte? Híjoles, pues mira, o sea, en el triatlón, ahorita estamos hablando de lo bonito, ¿no? De las victorias, de cuando gané el Ironman, y todo esto, pero, en el triatlón te llevas derrotas, todos los días, casi, casi, o sea, tienes que estar muy cómodo, con, con, con fracasar, o sea, y no te hablo de un fracaso extremo, de, pero son fracasos pequeños día a día, que, híjoles, este sábado, no aguanté esta subida con los Elite, ¿no? O sea, así empezaba, no, no aguanté, ¿cómo le voy a hacer para aguantar, si estos cuates, este, están subiendo a estos watts, ¿no? Digo, a los que les gusta la bici, los watts, y yo veía mi computadora, y iba a unos números, que para mí eran una locura, y de por sí se me seguían yendo, en la subida, y yo, qué onda, ¿no? Entonces, son cosas que, este, son recurrentes en el triatlón día a día, o sea, si en realidad, como tú dices, la importancia de rodearte en cualquier ámbito profesional, este, deportivo, personal, si quieres llegar a, a, de X a Y, pues te tienes que rodear de gente que te va a llevar a eso, ¿no? O sea, es sumamente importante, y, y si en realidad te estás rodeando con gente que te va a llevar a tus objetivos, en triatlón te lo digo, que vas a fracasar muchísimo, porque así es como vas a, un día, les vas a aguantar, y así me pasó, fracasaba, y no, no aguantaba, y la corrida no aguantaba, y me, me quedaba solo, y sufriendo, y sufriendo, y explotaba, y el pulso, y todo lo que me digas, ¿no? Horrible, o sea, entrenos, la verdad, horribles, digo, son muy gratificantes después que acabas, y te sientes muy bien, y viene todo el tema de la serotonina, y la dopamina, y ya te sientes muy bien después de entrenar, te puedo decir que no hay un entreno, que acabe, y diga, me siento peor después de entrenar, pero todos, te puedo decir que casi todos, antes, pues no, no quieres, o no se siente muy bien, entonces, este, yo, cuando estoy entrenando con los elite, lógicamente fracasé muchísimo, porque al final eran, a donde yo aspiraba llegar, pero un día, aguanté la bici, me acuerdo perfecto, un día, aguanté toda la subida, y dije, híjoles, por fin, pero eso, detrás hubo, híjoles, mil, mil veces que, por supuesto que no, que me caí, entonces, todo eso me fue llevando a, a poder entrenar ya bien en forma con ellos, sí, sí, ¿cómo fue esa llegada a Kona? Híjoles, la llegada a Kona, fue, pues mira, por una parte fue muy espontánea, porque, yo sí, ya para este entonces, que yo ya estaba entrenando muy en forma, ya tenía mis metas muy claras, yo ya tenía a Kona súper en la mira, o sea, yo decía, yo algún día voy a ir a Kona, y voy a ganar un día, o sea, yo ya lo tenía súper claro, o sea, yo tenía claro que un día quería ir a Kona, y quería, competir, no te voy a decir, que a fuerzas ganarlo, pero quería ir a ser competitivo, o sea, a estar en la carrera, a estar enfrente, a competir mi categoría, o sea, eso lo tenía claro, pero, para nada, en el momento que llegó, o sea, porque en el momento que llegó, yo califico en un medio Ironman, que se dio de súper suerte, que pude hacerlo, porque me inscribí tarde, con un primo, y no había lugares, nos pusimos en la lista de espera, del medio Ironman ese de Hawái, y al fin, o sea, faltando dos meses, nos llegó el correo de que, ah, pues se abrieron unos lugares, adelante, vénganse, ¿no? Entonces, de cajón, yo, o sea, hasta dos meses antes de ese evento, pues no sabía que ni tenía la posibilidad de calificar a Kona. Si no estaban en el radar, pues. Para nada, porque yo estaba más enfocado, la verdad, en distancias medias, yo estaba haciendo más medios, este, trabajando mucho el tema de, de la velocidad. Evolucionando. Evolucionando, pero no, o sea, no nomás evolucionando, no necesariamente a, a hacer largas, distancias más largas, evolucionando a ser más rápido, o sea, porque la verdad es que, no necesariamente el Ironman te da la velocidad, o sea, es muy importante también desarrollar la velocidad haciendo cortas distancias, ¿no? La gente que no hace trattron piensa a veces, este, que los sprints o los olímpicos, por ser más cortos, son más fáciles, pero no necesariamente, o sea, es, es, hace cuenta es otro deporte, entonces yo estaba muy enfocado. Es que una cosa es el endurance, y otra cosa es, este, el tema de velocidad. Más explosividad, son otros entrenos, entonces yo estaba muy enfocado como en esa parte, entonces yo hasta dos meses antes del, del 73, el medio Ironman de Hawái, pues no sabía ni que tenía una posibilidad de calificar a Kona, ya, cuando le digo a mi entrenador, oye, se abrieron dos lugares en este evento, y voy a ir con mi primo, totalmente ahí ya dijimos, tú vas a ese evento, a agarrar tu lugar a Kona, o sea, si tienen la posibilidad de hacer este evento, vamos a hacerlo, y vamos a agarrar el lugar a Kona. Entonces, ahí fue cuando califico yo a Kona, o sea, voy a ese medio Ironman, gano la general, no nomás gané mi categoría, gané la general de todo el evento, que eran como 2,500 personas, gané todo el evento, primer lugar, padrísimo, estuvo, o sea, no se me olvide ese evento, estuvo increíble, desde todo el viaje con mi primo, estar en Hawái, digo, había ido a Hawái, pero creo que a los 7 años con mis papás, entonces, todo el hecho de llegar, no nomás a Hawái, sino a la isla donde yo sabía que, porque es en la misma isla, o sea, el medio Ironman es en la misma isla donde es el mundial de Kona. Entonces, este, pues fue toda una experiencia, pero gano ese, y ya cuando gano, estamos hablando de que el medio Ironman de Hawái fue en junio, y el mundial de Ironman era en octubre, entonces, o sea, yo ni siquiera fue de que, ah, pues tengo un año para, para planear toda mi calificación a Kona, y a ver este año, porque así es, o sea, todos los teratletas que quieren ir a Kona, tú te tienes que sentar y decir, perfecto, este año Kona es en octubre, pues perfecto, estamos a principio de año, qué eventos califican, órale, igual hasta puedes decir, qué eventos, el más fácil para calificar, el menos competido, porque lógicamente, como todo, hay eventos como muy competidos, y unos menos competidos, y empiezas a planear eso, yo por supuesto que no tuve eso, porque yo califico, y a los cuatro meses tenía el mundial de Ironman, entonces, este, pues bueno, eso, eso me llevó a empezar a entrenar, lógicamente, en cuanto califico, todo el enfoque se cambió a, a no tanto distancias cortas, sino ya entrenamientos más largos, mucho tiempo arriba de la bici, fue toda la preparación que platicamos ahorita, muy dura, pero ya llegando a Kona, pues fue, o sea, fue increíble, yo llevaba meses, y días, y hasta horas, y minutos, pensando en Kona, o sea, todos los entrenos, me visualizaba en Kona, y si no quería entrenar, pensaba, cómo no vas a entrenar, si vas a ir a Kona, o sea, no mames, párate de la cama, y ponte a entrenar, porque tienes Kona en cuatro meses, entonces yo, era día tras día, entonces cuando llegas, o sea, cuando yo llegué a la isla, ya al mundial, pues fue espectacular, o sea, llegué, toda la isla, se cuenta que se paraliza la isla, para ese evento, entonces, casi casi piensas, oye, esta isla es de Ironman, o qué onda, entonces para mí fue increíble, llegué unos días antes solo, o sea, renté un depa ahí, y me fui como cinco días solo antes, entonces estuve como muy, pues hasta como muy, este, pues espiritual, por decirlo así, llegué solo, entrenaba solo, iba donde era la nadada, donde es la bici, y no nomás eso, o sea, sino el ambiente en la isla, Entonces es un tema de visualización, ¿no? El famoso tema de la visualización, ¿no? Correcto, mucha visualización, y no nomás ahí en Kona, o sea, híjoles, hablando de la visualización, yo hacía visualizaciones siempre, o sea, en todos los entrenos, era visualizarme en Kona, o sea, esa es la realidad, o sea, visualizarme en el día de la competencia, oye, que estoy en un entreno durísimo, en el calor de bici, pues así va a ser Kona, mi rey, entonces, visualízate ahí, y, y la visualización a mí me ayudó muchísimo, pero sí, la llegada a Kona fue increíble, o sea, increíble. Y arranca la competencia, ¿cómo estuvo ese día? Ese día estuvo, pues bueno, ya sabiendo cómo me fue, pues fue un excelente día, pero, pues te puedo decir que fue un día muy, de mucha paz, o sea, yo, yo recuerdo mucho los días previos al evento, como platicamos ahorita, o sea, yo como nunca había hecho un Ironman, ni la distancia, pues iba como, no sin expectativas, porque yo, yo tenía clarísimo los tiempos de mi categoría, cuánto se necesitaba para ganar, entonces, sabía que podía ir a competir, pero al mismo tiempo era mi primer Ironman, entonces, yo fui con una perspectiva muy de, pues la verdad, si te soy sincero, como de agradecimiento, o sea, de agradecimiento de poder estar en Kona, a tan chavo, porque la mayoría de gente les llega a Kona, pues ya más grandes, entonces, para mí era como mucha plenitud, mucho agradecimiento, y mucha felicidad, la verdad, de nomás estar ahí, o sea, de tener la oportunidad, de competir en uno de los eventos, este, con la gente más, eh, fit, o, eh, capaz, capaz, o con condición, o fuerte, como le quieras decir, del mundo, entonces, para mí, el hecho de pensar, oye, yo estoy aquí, o sea, soy de los pocos que están en esta isla, y voy a competir en este mundial, o sea, yo ya estaba muy agradecido, muy contento, de poder llevar a mi cuerpo ese límite, porque yo también siempre trato de verlo así, ¿no? O sea, no es de que tengo que entrenar, o sea, puedo entrenar, ¿cuánta gente no moriría por, por subirse una bici, por correr un maratón, que no pueden? Entonces, yo siempre lo he visto como, un privilegio, el sufrir en un entrenamiento, en una competencia, entonces, yo antes de arrancar, ya estaba muy tranquilo, o sea, siempre fue mi idea, estar tranquilo conmigo mismo, feliz, estaba mi familia ahí, mis papás, mi entrenador, mi novia, mi hermana, entonces, yo dije, no te presiones, es tu primer Ironman, el hecho de estar aquí ya es un regalo, o sea, literal es un regalo, entonces, yo me acuerdo que antes del evento, yo estaba muy tranquilo, incluso mucho más tranquilo, que muchas otras competencias, muchísimo más, yo ya estaba súper tranquilo, sabía que iba a dar mi absolutamente 100%, o sea, eso no tenía ni la menor duda, entonces, cuando sabes que vas a dar tu 100%, cuando sabes que ya vas a sufrir, lo que me digas, vas a entrar a lugares muy oscuros, va a ser un día muy complicado, y ya aceptas eso, y está la gente que quieres, pues la verdad, ya no tenía tantas preocupaciones, o sea, solo tenía que, pues, ejecutar, ejecutar, ponerme a nadar, subirme a la bici, y obviamente hay muchas complejidades dentro de la carrera, pero... ¿Te acuerdas de algunos momentos complejos? Sí, bastantes, o sea, de cajón la nadada, ¿no? O sea, porque la nadada para mí, nado bien, pero no es mi disciplina más fuerte, entonces, yo recuerdo muy bien que arranqué ahí la nadada, porque hace cuenta que te ponen a flotar, o sea, no arrancas como de una playa, te ponen en la playa y te dicen, vete aquí en el mar, y ponen una línea en el mar, y de ahí te ponen que flotas, no sé, cinco minutos estás ahí flotando. Así que ya empieza ahí el tema. Sí, pero quieras o no, como traes los nervios, traes adrenalina, yo nunca había empezado un evento flotando, de hecho, con desde los pocos que empiezas ya flotando, ponen como una línea ahí en el mar, y hay unos cuates en paddleboards, haciendo una línea, y pum, y empiezas, ¿no? Entonces, este, recuerdo muy bien la natación, arranca ahí con el grupito, y arrancas con tu categoría, solo con tu categoría. Ok. Entonces ponle que éramos, no sé, 300 de mi categoría, o 200, X, y estás ahí, y arrancas con todos. Entonces, desde ahí, pues empiezas a ubicar, este cuate es de mi categoría, este cuate se ve bueno, yo medio ubicaba algunos, o sea, que ya empiezas a conocer por otros eventos, ah, este cuate sí, lo sigo en Instagram, es muy bueno. Entonces, yo sabía que había un cuate muy bueno, que de hecho fue el que quedó en segundo lugar, y lo conocía perfecto, y nada muy bien, nada mejor que yo. Era una referencia. Era una súper referencia, y mi referencia era, ponte a sus pies, y trata de aguantarlo. Me puse a sus pies, no aguanté, o sea, se me fue a los 15 minutos, dije, ya no aguanto este ritmo, o sea, prefiero, lo dejé ir, luego me llegaron otros cuates de mi categoría, y me fui con ellos. Salí dos minutos, este, atrás en el agua, pero, volviendo al tema de distancias cortas, que yo venía haciendo distancias cortas, en las distancias cortas, la transición es fundamental, o sea, porque imagínate, si estás hablando de un sprint, cada segundo es oro, entonces, sí, que no te puedes poner el, sí, es una locura. Entonces, yo hoy venía de practicar transiciones con mi equipo de lead, practicamos transiciones muchísimo, o sea, todas las semanas, en entrenos duros, que te bajas de la bici durísimo, y ahí están tus tenis listos, con tus cintas, este, elásticas, para no tener que abrochar, entonces, yo ya estaba acostumbradísimo a hacer transiciones en chinga, entonces, salgo del agua dos minutos atrás de, de, de muchos de los que nadaron en el grupo puntero de mi categoría, pero, recuperé muchísimos lugares solo en la transición, de cuates que, pues, hacen transiciones más lentas, yo ya tenía todo listo, mi bici, con los zapatos puestos de la bici, mi casco ahí, o sea, yo nomás salí del agua, casco, me quité mi, como un, una tela especial para nadar, me subí a la bici y listo, ahí recuperé muchísimos lugares, eso fue súper, o sea, una parte fundamental de la carrera, y luego en la bici, o sea, la bici, para los que no saben, en Kona es, Kona es una isla volcánica, o sea, tiene dos, tres volcanes, creo, y, y obviamente, hace muchos años hizo erupción, y tienes toda la isla cubierta de, de lava, este, de piedra negra, entonces, la verdad es que el calor, o sea, una de las cosas duras en Kona, es, una, el calor, y dos, lo expuesta que está la ruta en la bici, es una carretera muy expuesta al viento, que son temas, digamos, externos, que afectan finalmente el desempeño, y todo, ¿no? son, pero por una parte dices, sí, claro que afectan, y por eso ves en Kona, que varían mucho los tiempos, año, año con año, ok, pero al final, le afectan a todos igual, ¿sabes? entonces, es tratar ahí también de no, como no mal viajarte, por así decirlo, sino cargarte más de lo que, de lo que, de lo que, de lo que es, a ver, si, si el viento ahorita está de la fregada, pues también está de la fregada, para el otro cuate de mi categoría, sí, 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 pero bueno, la bici en Kona es muy dura, por eso es muy expuesta, es una carretera muy expuesta, mucho viento, mucho calor, y muy importante, muy sola, hay eventos que ves a mucha gente, igual y son cuatro vueltas, entonces, estás viendo, sí, imagínate cuatro vueltas, dices, ah, pues voy a ver a mi papá y a mi mamá, cuatro veces, o camadre, y esas cositas, en la carrera te dan, alimentan, sí, muchísimo, o sea, difícil explicar cuánto te ayuda a ver a gente, que quieres, o que, o deja tú, ni siquiera que quieres, o sea, civiles, civiles echándote porras, y la carretera en Kona es, sales de la bici, ponle que los primeros dos kilómetros, es en el pueblito, y ya que entras a la carretera, neta, no vuelves a ver a nadie, nunca más, o sea, más que hasta que regresas, entonces, muy solitario, tienes que mentalizarte muy bien, yo ya tenía súper clara esa parte, porque había hablado con gente que ha hecho Kona, todo, y, y sabía que la bici empieza, a los 90 kilómetros, en el retorno, porque tal cual es, 90 kilómetros, retórnate, y de regreso, entonces, todo el mundo me decía, vas a ver a gente salir rapidísimo en la bici, tú tranquilo, y obviamente también. Es difícil esa parte de como de, al final ya es un tema de súper distancia, controlarte tú mismo, eso te decía hace rato en términos de lo competitivo, que finalmente es, aprender también a controlarte, y a entenderte, y a conocerte. Claro, sí, es difícil, porque, pues, tú puedes pensar, o sea, puedes ver a, tal vez a tres, cuatro personas pasarte en la bici de tu categoría, y, pues, es muy fácil pensar, o deja tú de tu categoría, porque al final en Kona, este, arrancas con tu categoría, y ponle que son 15 minutos de separación entre categorías, pero hay mucha gente compitiendo, entonces, pues, a veces te puede pasar a, a, no sé, hasta alguien que tú tal vez digas, oye, pues, yo me veo más fuerte que ese cuate, y, y voy muy suave, o, o por qué me están pasando, entonces, sí es difícil esa parte de, pues, de, de en realidad confiar en tu esfuerzo. Y más que vas solo. Vas solo. No es como que traigas aquí una llamada, oye, vas así o vas asado. Nada. O sea, traes tus referencias de, de pulso, de esfuerzo, etcétera. Pero propias. Pero propias. Entonces, vas solo y tienes que saber cuándo vale la pena. O sea, porque también, este, a mí sí me gusta competir mucho viendo la situación de la competencia. Claro. O sea, porque también hay mucha gente que te puede decir, no, es que tú vas a tu, en tu, o sea, en tu ciclo computador de la bici, vas a X esfuerzo, no te salgas ni un por ciento de ahí. Sí. A mí me gusta así más competir viendo la carrera. Oye, me pasó este cuate, igual y ahorita va muy duro, pero déjale aguanto y ya nos vamos medio juntos. O sea, tienes que ir con la distancia de desaparación en la bici por el draft, pero bueno, siempre sirve ir con alguien paceándote, te ayuda a marcar el ritmo, este, puedes quitar tu cabeza de muchas cosas y nomás enfocarte en alguien, ¿no? Entonces, yo sí siempre trato de ir leyendo la carrera, pero también tienes que saber, igual y te pasa un cuate y ya van 10 minutos que vas sobre tu esfuerzo, y tienes que conocerte muy bien y saber decir, ya, ya fue mucho. Sí, es que en Kona es la historia de todo mundo. Oye, es que empecé muy duro y me troné. Pensé que iba a aguantar y no, y me cobró factura. A veces hasta te cobra factura igual y hasta el kilómetro 25 corriendo, pero camina 20 kilómetros, si te quedan 18 kilómetros y los caminaste, es exponencial. Esa es la gran diferencia de un medio Ironman, un Ironman. Un medio Ironman, oye que exploté, pues bueno, exploté en el kilómetro 10, pues bueno, me quedan 10 kilómetros medio caminando, trotando, como sea, no se te va a disparar tanto el tiempo. El Ironman se puede volver una verdadera agonía si la cagas en tu esfuerzo y explotas. Imagínate que explotes en el kilómetro 10 del maratón. Sí, no. Te quedan 32 kilómetros, donde si caminas 32 kilómetros, pues estás hablando que son, pues ya hablas de la gente que hace 15, 16 horas en el Ironman, ¿no? Entonces. ¿Hay un límite de tiempo? 17 horas. Ok. En el Ironman es 17 horas, este, pero en el Ironman, esa es la importancia de regular tu esfuerzo. También confiar, o sea, yo entrené de una manera que confiaba en mí mismo, en si alguien me pasa y tengo que hacer un esfuerzo arriba de mi esfuerzo planeado para la bici, no hay bronca, o sea, también entrené para eso y hay que tener confianza en uno mismo de que puedes hacer esos esfuerzos, pero también no pasarte de lanza. Entonces sí tienes que escuchar mucho a tu cuerpo y no nomás clavarte en tu, en tu información de tu Garmin, ¿no? De, no, no, tengo que ir exactamente aquí, exactamente aquí. Es conocerte, tus sensaciones, este, ir comiendo bien, ¿no? Muchas cosas, pero, pero bueno, la bici fue mucho así, o sea, volviendo al tema de, de si pasaron cosas importantes en la carrera, me pasaron dos, tres huellas de mi categoría en la bici y duré un rato con ellos y llegó un punto que los dejé ir. Ok. Los dejé ir, pero al kilómetro 120, los tres habían explotado al 100%, o sea, de ir a X esfuerzo, bajaron drásticamente su velocidad en la bici. Ok. Entonces yo al kilómetro 120 pasé a todos los que me habían pasado. Y en tu ritmo, perfecto. En mi ritmo, porque yo sí regulé, dije, no, van muy duros estos cuatro, no creo que aguanten ese ritmo, y los pasé dicho y hecho, ¿no? Eso creo que fue una de las grandes partes que me ha dado mi, mi entrenamiento, mis entrenadores, de la forma que entrenamos en Caníbal, que también mucho es de, de conocerte, de sensaciones, de cómo te estás sintiendo, y no nomás, este, como dije ahorita, de, como que cegarte a, a la información de tu, de tu Garmin, que eso puede ser bueno, pero también, pues no tanto, porque necesitas conocer bien tu cuerpo, y más en un Ironman, que son tantas horas, si no, aprendes a escuchar a tu cuerpo, y no sabes cuándo ya no puedes más, cuándo sí, cuándo va a venir una crisis, cuándo no, este, pues, híjoles, puedes hacer muchas tonterías en un evento. Este, bueno, eso fue la bici, creo que de la bici me bajé en lugar, eh, ya para los que había pasado en la bici, los lugares que recuperé ahí, si no me equivoco, me bajé como en cuarto de la bici, como en cuarto, y pues ya pasé a tres. ¿Y qué distancia, qué distancia traías al líder, sabes? Cuando, cuando entraste al maratón, que suena una locura después del recorrido que ya traes. No mucho, o sea, pero ponle que, yo me bajo de la bici, y el líder iba corriendo su primer kilómetro. Ok. O sea, unos minutos. Tres, cuatro minutos adelante. Igual y unos cinco, seis minutos, por ahí. Sí, más o menos, no más de eso. Ok. Pero bueno, o sea, ya hablando de, 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 de la, de la competitividad en una categoría, o sea, hablando de, no sé, de los primeros diez lugares, minutos son oro. O sea, cada segundo es súper importante, ¿no? Ya cuando te vas a los, este, o en un evento normal, a la, a, a los lugares más bajos, una categoría, pues la verdad es que cuatro minutos en un Ironman puede sonar como nada, ¿no? Para alguien que no, que no hace triatlón, pues, oye, cuatro minutos nueve horas, pues no es nada, pero en, en una situación de bajándote la bici en un punto tan crítico en la carrera, pues cuatro minutos sí es algo, o sea, y lo tienes que recuperar de alguna manera si, si vas a querer competir la categoría. Entonces, yo me bajo de la bici como en cuarto, me pasa la información mi familia y mi entrenador que estaban ahí, oye, traes a estos minutos al de enfrente, y me dicen al ritmo que iba corriendo, yo sabía que podía correr más, un poquito más rápido que eso, y pues lo pasé como al kilómetro nueve, ya lo había, ya le había recortado todos esos cuatro minutos. Ok. Y estuvo muy padre porque la corrida muy similar a la corrida, perdón, a la bici, también es muy solitaria en Kona. Ok. A pesar de los, solo los primeros diez kilómetros en Kona corriendo, son como en el pueblito. Entonces, como que corres una vueltita así, y da vuelta en el pueblo, y luego te subes ya a la carretera principal, por así decirlo. Entonces, lógicamente mis papás, mi hermana, mi novia, estaban en esos diez kilómetros, ¿no? Entonces, yo paso primero, como en el kilómetro uno o dos, a mi familia y me dicen eso, ¿no? Traes a cuatro minutos a este cuate, o a los tres que estaban enfrente de mí. Perfecto. Y ya para cuando regresé y los volví a pasar, yo iba en primero. Ok. Entonces, otra vez, o sea, ¿y cómo controla el tema mental en ese momento? Porque todavía te cuelga... Sí. ...mucho, ¿no? Un chingo. ¿Cómo jugó o cómo juega eso? O sea, yo recuerdo muy bien que me decía a mí mismo, la carrera empieza hasta el kilómetro, si me quieres decir, treinta y cinco. O sea, entonces, yo por ni un motivo, recuerdo muy bien, y creo que lo hice muy bien, por ni un motivo, aflojé ni un segundo. O sea, cuando mi papá, y hasta tengo una foto muy padre ahí, que mi papá va corriendo al lado de mí, este, y yo me acuerdo que ahí ya me está diciendo, ya vas en primero, o sea, vas en primero, pero ahí vas en el kilómetro once. Sí, no, 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 no. te quedan mucho, y no nomás que te quede mucho, te quedan los treinta kilómetros solo. O sea, yo sabía que yo salía de esos once kilómetros, y no volví a ver a nadie, a mi familia, hasta que cruzara la meta. Entonces, obviamente, esa parte mental es, puede ser dura, tienes que mentalizarte a, a que vienen los kilómetros más difíciles. Y recuerdo también muy bien que mi entrenador me gritaba, concéntrate que ahorita vienen los kilómetros más difíciles. Entonces, por más que a mí ya me habían dicho que iba en primero, no, no, hace cuenta que me habían dicho, este, pues que iba, dijo, no en último, pero creo que es más difícil. te van preparando finalmente mentalmente. Sí, ir en primero a, a medio, tal vez ir en tercero y saber que te quedan treinta, pues, es debatible cuál es mejor. O sea, porque saber que ya vas en primero y tienes a todos persiguiéndote, puede ser también mucha presión, mental y es muy fácil, este, pues, empezar a ir a, que te juegue mal la mente. sí, y decir, no mames, ¿cómo le voy a hacer? Quedan treinta kilómetros. Sí, porque mentalmente ahí ya estás, este, hasta el cierto momento. mentalmente ahí ya vas. ¿En ningún momento sentiste rudo? O sea, sí, un momento negro de crisis, este, en ese momento. Sí, muy fuerte, o sea, yo te puedo decir que todo mi Ironman fue muy disfrutable, todo, o sea, y eso, o sea, imagínate decir eso, o sea, yo disfruté mucho mi Ironman porque me sentía bien, o sea, cuando entrenas bien y, y este, es un buen día porque digo, todo el mundo tiene malos días, pero cuando es un buen día, igual y para alguien que no hace triatlón o esfuerzos así, es difícil explicar, pero es un sentimiento, o sea, vas duro, vas, este, sufriendo, pero es como un sufrir, este, como satisfactorio, o sea, se siente bien, o sea, por más que vas sufriendo, te sientes fuerte, te sientes muy bien, entonces, como que, pues vas disfrutando, por así decirlo. Yo disfruté todo hasta el kilómetro 25 en la corrida, el kilómetro 25 por ahí entras a un lugar muy famoso en el Ironman, que de hecho, ahí es donde tanto los profesionales, age groupers, lo que me digas, ahí se han marcado los momentos más históricos de Ironman, que es un lugar que se llama el Energy Lab, que entras en el kilómetro 25 y sales como en el 35, más o menos por ahí, entonces entras ya después de un medio maratón y es tan duro, o sea, se reconoce por ser tan duro porque hace cuenta que, muy curioso, es una parte de la isla que baja incluso hasta abajo del nivel del mar, o sea, es abajo del nivel del mar y es como un efecto de cápsula, entonces, si de por sí ya vas sufriendo el calor, porque con estás hablando que, pues 35 grados, humedad a tope, todo lo que me digas, entonces es Hawái, hace mucho calor, entras ahí y hace cuenta que hacía frío antes, literal, o sea, dices, no mames, en la carretera iba corriendo, porque hace cuenta que corres en la carretera principal, y luego otra vez para el Energy Lab, te meten como, te sacan de la carretera y es como un parquecillo ahí raro, este, y son 10 kilómetros adentro de ese lugar, al lado de puras rocas volcánicas, todo negro, se absorbe muy cañón el calor y no corre viento, entonces, si de por sí cuando es caliente, entras ahí y dices, no mames, ahorita estaba en el aire acondicionado, o sea, entonces, ahí fue mi crisis más dura, o sea, ahí, de hecho, tuve que caminar como dos minutos, o sea, ya llegó un punto que cuando llegaba a las, se llaman las, este, aid stations, o sea, donde te dan X, agua, Gatorade, geles, ahí creo que las ponían cada, como cada 5 kilómetros, entonces, yo ya, yo ya caminaba todas, o sea, se volvió muy, mi mentalidad de, llega a la siguiente, este, paso a pasito, paso a pasito, llega a la siguiente, llega a la siguiente, ¿qué distancia hay entre una y otra? creo que eran como 4 kilómetros, más o menos, entonces, yo cuando ya llegaba a esas, este, a esas aid stations, las caminaba, o sea, ponle que es una, un tramo de, son, no sé, unas 5 mesas, así, serán unos 20, 30 metros, esos 30 metros, yo me paraba, agarraba agua, Coca-Cola, Red Bull, me ponía hielos en la gorra, tenían como cubetas de hielo, me empapaba, o sea, hacía todo lo posible, una para bajar mi, mi, mi pulso, mi temperatura corporal, que ya en ese entonces, pues es que yo, para cuando me bajé de la bici, era, la una de la tarde, o sea, yo ya estaba corriendo a las 2 y media, 3 de la tarde, a mero pico de calor, entonces, yo quería hacer todo lo posible para, para, enfriarme, me ponía hielos y, todo, ¿no? Entonces, ahí fue mi crisis más dura, tuve que caminar muchas, este, A-stations, pero la verdad, dentro de mi crisis, o sea, yo recuerdo ese momento sentir, y en ningún momento sentiste que se te pegaron, o viste que se te pegaron, si me, me pasaban información, este, y si, o sea, hubo, hubo un punto específicamente, cuando yo entro al, al Energy Lab, y mi segundo lugar de mi categoría, todavía no había entrado en el Energy Lab, pues, lógicamente, me empezó a recortar, porque yo en ese lugar tan duro, bajo el ritmo, él todavía sigue en la parte fácil, por así decirlo, entonces, pues, me empieza a recortar, me empieza a recortar, y me, si me iban, mi entrenador me dijo esa información, y pues, si fue muy duro, porque llegó un punto que me dijo que lo tenía, a tres minutos, o sea, le abrí como ocho minutos, y luego me dice que otra vez lo tengo a tres, entonces yo, no puede ser, o sea, no puedo aflojar ni un segundo en un evento de, de nueve horas, no es posible, ¿qué está pasando? Entonces, si fue como, tanto mentalmente muy duro, pero también físicamente yo ya, no podía más, o sea, yo ya estaba en un infierno, o sea, infierno total, cada paso sentía, este, híjoles, horrible, ¿no? Y también, pues, entras a un lugar, la verdad, muy oscuro, mental, que sabes que está ahí tu familia, toda la presión, también sé que todo mi equipo me está siguiendo 100%, aunque pues yo no tengo mi celular ni nada, pues sé que en el grupo están mandando, Andoni va a esto, trae al segundo lugar a esto, entonces, pues vas pensando en todo eso, y pues ahí yo me acuerdo, y la posibilidad de ser campeón del mundo, y la posibilidad de ser campeón, y que no quería que se me fuera, o sea, yo decía, híjoles, ya voy en el kilómetro 28, no se me puede ir ahorita, o sea, 30, faltan 12 kilómetros, o sea, aprieta, y, y pues bueno, específicamente sí recuerdo mucho que, que en ese momento tan duro mental, este, y de tanto sufrir, pues pensaba en muchas cosas, como de gente, pues que igual hace cosas más duras, ¿no? O sea, siempre he tratado de llevarlo a eso, a distraer a la mente, y también agarrarlo hasta como de motivación, distraer a la mente, y luego ponerte, pues yo me acuerdo que, digo, igual y suena así medio, medio locochón, pero sí me acuerdo que pensaba mucho, en, en los soldados, o sea, fuera de broma, pensaba en, en gente, pues que ha tenido que estar en la guerra, o sea, que, que viven cosas, que ni se diga, o sea, no tenemos que ni decir aquí, pero, pues que el amigo, y digo, cosas terribles, ¿no? Que nadie debería vivir, entonces yo me acuerdo que yo pensaba en eso, y decía, a ver, imagínate estar en una guerra, o sea, ahorita estás en un evento, no te vas a morir, o sea, este, acaba, o sea, sí estás sufriendo, pero, pues te queda una hora de sufrir, o sea, ni modo, o sea, ya, ya hiciste un gran evento, ya nomás te queda lo último, o sea, no lo vayas, no le vayas a cagar, después de todo el esfuerzo, de todos los meses de entreno, y aguanta, entonces, pues corrí 15 kilómetros, o sea, horribles, horribles, de hecho, y no los corrí mal, o sea, no bajé tanto mi ritmo, poquito, pero no tanto, o sea, ¿En qué ritmo corriste ese último, el último 10? Corrí el maratón en 3 horas 10, total, entonces, es un ritmo más o menos de 4.30 por kilómetro, o sea, bien, la verdad lo corrí bien, este, y al final, ponle que ya estaba corriendo a 4.40, más o menos, pero corrí los primeros, el primer medio maratón me lo aventé en, como en 1.28, o sea, empecé corriendo muy duro, luego, lógicamente le bajé un poquito, pero, pero sí, o sea, corrí esos kilómetros sufriendo, no había de otra, sufriendo muchísimo, este, mentalizado a llegar a la meta, a acabar, que fue llegar, que fue verla, salgo del Energy Lab, famoso, que sales en el kilómetro 35, y otra vez, es un aire, o sea, sales, sales de ahí, logras salir de ahí, después de 10 kilómetros, y, la verdad, ya es una corrida victoria meta, porque ya sales a la carretera, otra vez corre el viento, entonces, sientes, hace cuenta que te prendieron el aire acondicionado, puta, sientes el viento, y la carretera tiende a bajar, hace cuenta que medio ya subiste, entonces, tiende a bajar, entonces, como quien dice, ya son 5 kilómetros, 5 kilómetros fácil a meta, donde el último kilómetro y medio, es ya en el pueblo, con, puta, o sea, todo mundo echándote porras, está lleno de gente, desde la primera cuadra, hasta la última, hace cuenta que vas en, en el Tour de France, ¿no? O sea, todo mundo echándote porras, entonces, yo cuando salgo del Energy Lab, otra vez agarré como, salí de mi crisis, o sea, en realidad mi crisis muy, muy fuerte, fueron como los 10, 12 kilómetros, ahí en ese lugar, que fue un infierno, pero ya que salí, fue como, ya lo logré, y luego, no llega esto, pero, si me estaba recortando, el de segundo lugar, pero cuando él entra al Energy Lab, le fue peor que a mí, entonces, otra vez empecé, yo salgo del Energy Lab, y no, otra vez le empecé a abrir, le saqué 12 minutos, ok, o sea, me llegó a, lo más cerca que me llegó, fue 3 minutos, ya después de que yo iba en primero, y luego ya le saqué 12 minutos, hasta la meta, él se, se, tuvo un, o sea, un momento muy difícil, ¿no lo alcanzaron a él? No, él llegó en segundo, si no lo alcanzaron, era un canadiense, y la verdad me llevo bien con él, hasta hoy en día nos seguimos, ahí en Instagram, y platicamos, pero si ya después, él me contó, pues que, que ahí se, no podía ni correr ya, o sea, su, su cuerpo se, pues le dijo que ya no, ¿no? Entonces, yo salgo del Energy Lab, y fue, ya, aunque sí iba sufriendo mucho, pues ya iba con la ilusión de que iba a acabar, que en ese momento, el pensamiento de que ya, porque a ver, cuando vas en la bici, o hasta cuando te bajas de la bici, todavía no se siente tan real, porque te queda mucho tiempo, o sea, no puedes ni pensar en terminarlo, o sea, no puedes, si tu mente se va hasta, a, cuánto te falta, o cuánto falta para terminar, o la meta, es muy fácil que te vaya muy mal, porque te vas a empezar a friquear, no mames, me queda un maratón, ¿cómo lo voy a hacer? Ya me siento súper mal, eh, no me están entrando los geles, hace calor, me duelen las piernas, entonces, si te puedes, o sea, tienes que llevártelo kilómetro por kilómetro, a veces hasta paso por paso, o sea, no puedes estar pensando, y de hecho, a mí me encanta eso hasta en la vida normal, ¿no? O sea, tener tus metas, pero no, genera mucha ansiedad, cuando te pones una meta, y piensas en el destino, o sea, en la meta, o sea, tienes que pensar en, ok, tener clara tu meta, pero, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer ahorita, para llegar a esa meta? Sí, el presente, finalmente. El presente, y eso te quita, a quien sea que esté escuchando eso, yo soy una persona súper ansiosa, y te quita mucha ansiedad, porque si nomás estás enfocado, en qué tienes que hacer ahorita, Lo que controlas, pues, lo que controlas, hoy lunes, ¿qué puedo hacer en la chamba, en esto, con mis papás, o con mi novia, mi esposa, lo que sea, pues, quita mucha ansiedad, porque dices, pues, hoy en día, o sea, no necesito enfocarme en el final, entonces, yo siempre estuve pensando mucho en eso, pero, este, cuando estás pensando mucho en eso, lógicamente, no estás pensando en el final, que eso está muy bien, pero ya en el kilómetro 35, por fin dices, esto ya es real, o sea, ya lo voy a acabar, si es una realidad, ya lo empiezas a sentir, en firme, entonces, ya este, pues, ya cuando iba corriendo a meta, fue increíble, por fin, empiezo a bajar, otra vez entro al pueblo, que se llama, la calle que te lleva al pueblo, se llama Ali Drive, que es súper famosa esa calle en Ironman, Ali Drive es como, este, Queen K, es la carretera famosa, la vice, Queen K Highway, que creo que Queen K era, una historia ahí de Hawái, este, por eso se llama así, y luego Ali Drive, es la que te baja al pueblo, entonces, ya cuando llegué al Ali Drive, faltan tres kilómetros, empiezas a ver a una cantidad de gente, y, o sea, es difícil explicar, pero cuando estás tanto tiempo adentro de tu mente, o sea, tanto tiempo y tantas horas, solo pensando en ti, pensando en el siguiente, como todo lo que hemos platicado, el siguiente paso, y respirar, y esto, y luego empiezas a tener una crisis, y son como constantes negociaciones contigo mismo de, poquito más, poquito, no puedo, poquito más, y ahorita ves qué onda, llega ahí y ves si paras o no, llegas ahí, ahora llega ahí, así me la llevaba, o sea, son negocios, ir negociando con tu mente, entonces, cuando por fin ya, este, en realidad ves que vas a llegar a la meta, pues es increíble, y aparte de ir tanto tiempo, solamente así, encerrado en tu mente, por así decirlo, entonces, vas encerrado en tu mente, y vas tan solo en esa corrida, que es muy solitaria, hay otros eventos que traes porra todo el tiempo, entonces ya cuando regresas al pueblo, te lo juro que hasta sientes la, o sea, se siente la vibra, la energía de la porra, de la gente, es el mundial, hay un... Flotaste. O sea, dices, ya la arme, o sea, ya llegué, y sientes por mil, o sea, si un sentimiento se siente X, tanto tiempo corriendo y sufriendo, que te echan una porra, y te lo juro que la sientes en el alma, o sea, entonces yo cuando ya llegué al pueblo, que empiezas a escuchar porras, música, la gente, vamos, ya llegaste, no, bueno, ya, este, hasta se me pone la piel chinita, o sea, increíble, porque aparte ya sabes que ya vas a parar de sufrir, que eso es lo que más quieres, ya vas a poder parar, y eso fue el principio del pueblo, y luego ya, cuando di la vuelta a la meta, que estaba mi entrenador, ahí tengo un video muy padre de mi entrenador, iba, él iba en una bici, rentó una bici, entonces, iba en la última parte de la carrera, se puso al lado de mí, y me va grabando, y él hasta llorando, ¿no? y yo ya sabiendo que, pues ya el primer lugar lo tenía asegurado, luego vi a mis papás en la meta, y, y bueno, y luego otra parte bien importante es, aparte de que, de que gané, o sea, yo, una meta muy ahí por detrás, que no la quería manifestar, porque también no me quería poner tanta presión, pues era hacer el Ironman abajo de nueve horas, y hacer un Ironman abajo de nueve, o sea, para la gente que no sabe hacer un Ironman abajo de diez horas, es como la meta, hacer un Ironman abajo de diez horas, es como si dices que hiciste un maratón abajo de tres, o sea, más o menos es como el, la relación, la, la, la referencia, ¿no? Entonces, hacerlo abajo de nueve, o sea, es, es muy poca gente, la verdad, en triatlón logra hacer un Ironman abajo de nueve horas, es un logro muy importante. ¿Lo tenías consciente en esa última parte? Yo cero lo tenía consciente, o sea, yo, yo en ese entonces estaba sufriendo tanto, que mi única meta era no dejar que me deje, que me llegue el segundo lugar, o sea, ya si lo hago abajo de nueve, me vale madre, este, y cruzo la meta, y pregunto, ¿en cuánto tiempo lo hice? Ocho horas cincuenta y nueve, con cincuenta y ocho segundos. Imagínate, dos segundos, o sea, yo me hubiera parado, deja tú parado, o sea, con que un paso lo des más, o en la meta, por ejemplo, en la meta estaban mis papás, si me hubiera parado un abrazo, pues ahí se me hubiera ido, ¿no? Sí. y ya cuando se junta eso que hice abajo de nueve, gané, obviamente eso es lo más importante, veo a mi familia, no, pues fue, fue increíble, o sea, yo creo que un momento que no se me va a olvidar, literal, el resto de mi vida, se lo voy a contar a mis, a mis nietos, a todo, y pues ahí ya, este, fui con mis papás, mi entrenador, obviamente ahí lloramos todos juntos, y pues sí, fue muy especial. Sí, porque es un significado, el significado al final del día es, fuiste campeón del mundo. Sí. Eres campeón del mundo. Sí, pues sí, fui campeón del mundo, soy. ¿Eso cómo, eso cómo te ha repercutido en tu vida? Pues la verdad, muy padre, o sea, yo siento que, puras cosas positivas, si te soy sincero, he conocido gente, se ha acercado gente conmigo a pedirme consejos, que siento que he podido, de alguna forma u otra, aunque, aunque yo no soy, este, el mejor triatleta, ni cerca del mundo, ni profesional, ni nada, o sea, creo que tengo mucha gente a mi alrededor, cosa que tal vez, hay un profesional que, entrena solo, y no le llega a mucha gente, yo entreno en mi equipo, tengo, híjoles, amigos de toda la infancia, pues mucha gente que la verdad, se sintió muy padre, que hasta me admiraban, o hasta un cierto punto, me pedían consejos, o oye, ¿cómo le haces? o hasta me veían, a veces le digo a mis papás, es que ya me ven como, este, si lo hago normal, ¿no? O sea, si entreno todos los días, y ya no, no lo pienso, y siempre digo, no, al final, yo también, o sea, yo sufro muchísimo, y me cuesta muchísimo trabajo, y hay días que no estoy motivado, y me da flojera, y, pero, este, poder darle algún consejo a alguien, a un amigo, oye, hace esto, trata esto, o sea, esa parte me encantó, y, y pues también, lógicamente, la parte, pues, de la pura gozadera, de haber ganado ese campeonato, de la gozadera, saber de que ya lo logré, porque, este, creo que cuando tienes una meta así tan clara, de que quiero ganar, quiero ganar, y no se está dando, pues, siempre lo traes ahí, y se puede convertir medio estresante, entonces, yo, por ejemplo, ahorita que platicábamos antes del podcast, que yo voy a Kona otra vez en cinco meses, porque tengo mi, porque por ganar, te dan tu lugar automáticamente otra vez, si no ganas, tienes que volver a calificar en algún otro evento, entonces, yo ya tenía, yo ya tengo mi lugar, ahorita ya estoy entrenando para ese evento, este, entonces, hasta me da como mucha tranquilidad, saber que voy a ir a Kona otra vez, y ya gané, porque, pues, la verdad, si te soy sincero, ahorita que voy a Kona en octubre, yo voy con cero presión, o sea, voy con cero presión, a disfrutar, obviamente a dar mi 100%, a sufrir todo, y a tratar de ganar, eso, o sea, no es ni duda, pero, por otra parte, es como, pues, no hay tanta presión ya, ¿no? Entonces, pero no va muy padre con mi familia, ni se diga, y lo que más disfruto es, pues, la gente cercana a mí, este, darles hasta ese, ese triunfo, ¿no? ¿Cómo, a ver, en este tema que es el triatlón finalmente, y lo que expone finalmente la parte de sufrir, ¿no? Porque es una realidad, la parte de competir, y toda esta cuestión, tú finalmente fuiste campeón del mundo, ¿no? Un mexicano campeón del mundo. En un deporte como este, ¿cómo te mantienes motivado? Este, creo que, de hecho, o sea, yo te contestaría como al revés, y te diría que no, no necesariamente tienes que estar motivado, o sea, yo muchas veces no estoy nada motivado, hay veces que duro meses sin estar motivado, de ni un entreno, ¿no? Entonces, creo que ahí en esa parte del triatlón, más que motivación, porque la motivación, viene y va, o sea, para todo mundo, tenemos semanas, meses, que te sientes, este, Juan Camané, y todo se te está dando, y, en la chamba, y, y en tus relaciones personales, y hasta, lo que sea, hasta si eres soltero, y con las chavas, o lo que sea, ¿no? Y todo se da perfecto, y estás bien motivado, pero luego hay meses que, pues, duras, pues, hasta por temas químicos, cerebrales, no estás motivado, entonces, más que nada el triatlón, yo, más que, de que, de, de la motivación, me enfoco mucho en la disciplina, o sea, creo que la disciplina es lo más importante, más que la motivación, porque la motivación, va a haber días, que no tienes ni poquita motivación, entonces, yo siempre trato de, aunque no esté motivado, la disciplina, porque, si tú eres disciplinado, y si haces tus entrenos, y, hablando, por ejemplo, del triatlón, estás entrenando día a día, sin fallas, este, etcétera, ¿no? Haciendo las cosas bien, comiendo bien, entrenando, pues, sí, igual duras un mes sin estar motivado, pero si entrenaste ese mes por disciplinado, pues, seguramente va a volver la motivación, o sea, son olas, son olas en toda persona la motivación, entonces, yo, este, a la gente, a veces en el triatlón que me, me pide ese consejo, les digo, no te asustes si no te sientes motivado, o sea, es parte de, nomás ten claro, la disciplina, porque la disciplina es mucho más objetiva que la motivación, y, y si tienes disciplina, pues, no importa si estás motivado o no, lo vas a hacer, entonces, yo siempre trato de enfocarme mucho en el día a día y en la disciplina, o sea, en hacer mis cosas, esté motivado o no. Muy bien, Andoni, pues, de verdad, muchísimas gracias, te voy a hacer un par de preguntas más. Perfecto. Si le pudieras dar un consejo a Andoni, un poco más chico, pero vamos a decir, en un mundo competitivo, ¿no? En esta parte, en un proceso de tu vida, finalmente, con esta experiencia que ya has tenido, y que finalmente, bueno, pues, ya eres un campeón del mundo, eres un atleta, ¿no? Sí. ¿Qué consejo te darías? Híjoles, esa está buena. Pues, mira, yo creo que la verdad de consejo, y considerando todo este tema de, todo lo que acabamos de platicar del triatlón, y lo que implica, y la disciplina, y el cansancio, y el sufrimiento, creo que también es importante, y me diría a mí mismo, en saber, este, el balance, ¿no? O sea, también, porque la gente puede escuchar esto y decir, ah, no, pues, guau, y la verdad, sí es guau, o sea, sí, sí es todo un logro, y sí es este, toda una parte muy importante, disciplina, pero si te soy sincero, Juan Carlos, también hay una parte en el triatlón, pues, que se puede convertir hasta muy tóxica, o sea, muy obsesivo, muy este, no querer hacer absolutamente nada más, si el triatlón, lo social a Dios, o, o tener hasta crisis de, oye, no hice un entreno, no mames, ya valió madre todo, y, y ser muy duro contigo mismo, o sea, y, y la verdad, te lo voy a decir aquí, o sea, tengo compañeros que así son, y, y son demasiado duros consigo mismo, y se les olvida la razón de por qué empezaron a hacer triatlón, que es por gusto, o sea, por diversión, o sea, tal vez no por diversión, pero por gusto, por satisfacción personal, y por lo que te da tu día a día, la disciplina, el carácter que te da, todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que mi consejo sería ese de, entrena, pero no se te olvide por qué te encanta el estilo de vida, el entrenamiento día a día, cómo te hace sentir, cómo me ayuda a mí con mi ansiedad, mis temas personales, la entrenada, y, y no dejarte, este, no cegarte tanto a, a, a dónde quieres llegar, o sea, y disfrutar también dónde estás, porque sí creo que a veces también el triatlón se puede volver, este, un tema, a veces hasta demasiado obsesivo, entonces sí, ese balance. ¿Qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? Híjoles, pues todo, la verdad, el deporte en mi vida, yo, me ha cambiado al 100%, bueno, o sea, creo que sigo siendo la misma persona en esencia que soy de antes, pero, me ha dado mucha seguridad, como platicábamos, mucha disciplina, y, si tuviera que decir una, es disciplina, o sea, yo antes no, no era tan disciplinado, por supuesto, o sea, sí era disciplinado, pero, pero ahorita, pues, te puedo decir que soy muy bueno, convenciéndome a mí mismo de, hacer lo que tenga que ser, aunque no quiera, o sea, yo ya sé perfectamente cómo, si a veces salgo de la oficina a las siete y media de la noche, o ocho, y todavía me queda una sesión de nadar, tres mil quinientos metros, y me siento de la chingada, y estoy cansado, yo ya sé perfectamente cómo hacerle, para que se haga esa sesión, o sea, no tengo ni la menor duda que se va a hacer, entonces, al mismo tiempo, eso me ha quitado mucha ansiedad, la disciplina te quita mucha ansiedad, porque si tienes disciplina, no estás pensando en, híjoles, a ver si llega el momento y no lo hago, entonces, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y estás todo el día pensando en el entreno, y lo voy a hacer, si ya sabes que lo vas a hacer, y que eres disciplinado, pues ya medio disfrutas el día, y aunque tengas un entreno en la noche, pues puedes estar disfrutando ahorita, o cuando antes eso me costaba a mí mucho, o sea, yo igual tenía un entreno en la noche, y estaba todo el día ansioso, y pensando en eso, y sufriendo, y la disciplina de saber que lo voy a hacer, pase lo que pase, me ha dado muchísima libertad, o sea, la palabra es libertad, porque te da la libertad mental, cuando tienes disciplina, entonces la disciplina. Pues Andy, de verdad, muchísimas gracias, ¿algo más que quieres agregar? No, gracias a ti por recibirme, me gusta mucho aquí, este, lo que estás haciendo, el podcast, creo que es muy padre, pues tener a gente como yo, o sea, no necesariamente un profesional, o alguien, este, en el top, top, top del lead, por así decirlo, porque también a veces es importante, la gente, pues yo también trabajo, yo cuando gané con estudiaba, iba en la Universidad Panamericana, en finanzas, y tenía tareas, y tenía proyectos, entonces también creo que es padre, para todo mundo, saber que no tienes que ser, este, el mejor, o un alien, casi casi un extraterrestre, para hacer este tipo de cosas, y pues nada, te agradezco aquí el tiempo, Juan Carlos. Listo, pues muchísimas gracias. No, a ti. Listo. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto, o escuchado el episodio, te recuerdo que tenemos un episodio nuevo, cada semana, en todas las plataformas de podcast, como Spotify, YouTube, Apple, y Amazon Music, haz que el mensaje de atleta, llegue a más gente, suscribiéndote, y compartiendo el episodio, muchas gracias. E Stre Hear Himself이에요. 독é remar Guy, que la instagram proudly continúa, que la comunidad ocurre, gracias,